Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonso Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Formidables buenas noticias que levantan la carga. Leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bajo el reino de la gracia es tan fácil hacer el bien como lo es hacer el mal bajo el dominio del pecado. Y así debe suceder. Ya que si no hay más poder en la gracia que en el pecado, no podemos ser librados del pecado de modo alguno. Pero podemos ser salvos del pecado. Nadie que dé crédito al cristianismo puede negar esto. Ser salvos del pecado reposa sobre el hecho de que hay más poder en la gracia que en el pecado. No puede ser de otro modo. Pero, allí donde el poder de la gracia toma el control, será fácil hacer el bien. Nadie ha podido apreciar que sea naturalmente difícil hacer el mal, ya que, de forma natural, el ser humano es esclavo del poder del pecado que domina con poder absoluto. Pero mientras este poder del pecado domina, no solamente es difícil, sino imposible hacer el bien que conocemos y deseamos hacer. Ahora bien, si estamos bajo la influencia de un poder mayor, ¿no es evidente que será igualmente fácil estar al servicio de este poder mayor, como era fácil servir al otro poder cuando dominaba? La gracia no es solamente más poderosa que el pecado. Si solo fuera esto, ya tendríamos razón bastante para animarnos. Pero hay mucho más poder en la gracia que hay poder en el pecado. Porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5 y el versículo 20. Por lo tanto, para cada pecador de este mundo hay mayor esperanza. Pero podemos preguntarnos ¿de dónde viene la gracia? La gracia viene de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 1 y versículo 7, escribió. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, podemos preguntarnos ¿de dónde viene el pecado? Ciertamente del diablo. Entonces, tan cierto como que 2 más 2 son 4, hay más poder en la gracia que en el pecado, ya que Dios es más poderoso que el diablo. ¿Por qué es tan difícil creer? Leemos en el libro de los hechos, en el capítulo 26 y versículo 14. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duracosa te es dar coces contra los aguijones. Las dificultades sobrevienen porque muchas personas intentan servir a Dios con el poder de Satanás. Por esta razón resulta imposible. No se puede recoger uvas de las zarzas ni higos de los cardos. El árbol debe serlo desde la raíz hasta las ramas. Leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 7. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Que nadie intente servir a Dios si no es con su poder viviente y presente que hace de nosotros una nueva criatura. Solamente es posible con la gracia sobreabundante que condena el pecado en la carne y reina por la justicia para vida eterna como escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 5 y versículos del 20 al 21 y también en el capítulo 8 versículo 3. Surge una pregunta. ¿Le fue difícil a Jesús alguna vez hacer el bien? Con seguridad que responderemos negativamente sin dudar. Pero ¿por qué? Él tomó la misma carne y la misma sangre que nosotros. En el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 14 leemos. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue hecho de la misma carne y sangre que había en ese momento en el mundo. Tenía que ser semejante en todo a sus hermanos. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 2 y versículo 17. En todo. No está diciendo en todas las cosas salvo en una. No hay absolutamente ninguna excepción. Por sí mismo era tan débil, tan incapaz como nosotros. Tal como dice la escritura en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y versículo 30. Nada puedo hacer de mí mismo. Entonces, ¿por qué fue para él tan fácil hacer el bien? Porque no hacía nada por sí mismo. Ponía siempre su confianza en Dios solamente. Solo buscaba servir a Dios y solo mediante su poder. Escribe el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4 y versículo 17. Como él es, así somos nosotros en este mundo. Y el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 y versículo 21 escribe. Porque para esto fuisteis llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y el apóstol Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 13 escribe. Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y versículo 18. Y Jesús vino y les habló diciendo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder le ha sido dado. Y es su deseo que lleguemos a ser, como dice el apóstol Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo 1 y versículo 11, fortalecidos con todo su poder conforme a la potencia de su gloria. Todo lo que Cristo tenía lo tenemos nosotros. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo 2 y versículos del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y él os fortalece poderosamente mediante su espíritu en el hombre interior, a fin de que Cristo habite en vuestros corazones por la fe y seáis llenos de toda la plenitud de Dios, tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3 versículos 16 al 19, y también en la carta a los colosenses capítulo 2 versículo 9. Ciertamente Cristo participó de la naturaleza divina, pero nosotros también si estamos afiliados según la promesa y no por la carne. Es por la promesa que somos participantes de la naturaleza divina. Cierto que él estaba en el mundo, pero nada tuvo que no nos sea dado gratuitamente o que no podamos obtener, y todo ello ¿para qué? Para que podamos caminar en novedad de vida. No sirvamos más al pecado. Estaremos sólo al servicio de la justicia. Podemos ser liberados del pecado, y el pecado no dominará más sobre nosotros. Podemos glorificar a Dios en la tierra. Seremos semejantes a Cristo. En consecuencia, nos ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 versículos del 7 al 13. Os exhorto a no recibir la gracia de Dios en vano según está escrito en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6 y versículo 1. Un regalo que ya habéis recibido, su perdón ilimitado. Escribe el apóstol Pablo en su carta a Tito en el capítulo 2, versículos del 11 al 13. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta gracia ilimitada es dada enteramente y gratuitamente a cada uno de nosotros, como el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 7. A vosotros y a mí, tal como somos. Tenemos necesidad exactamente de tanta gracia como sea necesaria para hacernos tal como el Señor desea. Y justamente hay este deseo de entregárnosla entera y gratuitamente para que seamos tal como Él nos desea. El Señor desea que cada uno de nosotros sea salvo, según toda la riqueza de la salvación. Por lo tanto, nos ha dado a cada uno de nosotros toda la plenitud de la gracia, ya que la gracia aporta la salvación, como está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por tanto, da a todos su gracia, aportando de este modo la salvación a todos. El texto permite una lectura más apremiante todavía. La gracia de Dios que aporta la salvación a todos los hombres se hizo presente. La totalidad de la gracia de Dios es dada gratuitamente a cada uno de nosotros. Es salvación para todos. Que todos la reciban o no es otro asunto. Lo que estamos estudiando aquí es la verdad y el hecho de que Dios la ha dado. Ya que Dios la ha dado enteramente, su posición es clara. Dios ha enviado la gracia y la paz, entregando su justicia y su salvación a todos los seres humanos, a cualquiera que sea, y a mí igualmente. No tomen esto como una fórmula retórica o un simple saludo, sino como una palabra creadora que nos da personalmente todas las bendiciones de la paz de Dios. Esta palabra es para nosotros la misma que Jesús dirigió a una mujer diciendo, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 48 al 50. Sed perfectos. Una promesa más bien que una orden. Leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y versículos 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El Señor desea que seamos perfectos. Está escrito. Vosotros seréis perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. A cada uno de nosotros nos ha dado toda la gracia de que dispone, aportando toda la riqueza de su salvación, a fin de que cada uno sea presentado perfecto en Cristo Jesús. El objetivo de este don de la gracia es que seamos hechos semejantes a Cristo, que es la imagen de Dios. En la carta a los Efesios el apóstol Pablo en el capítulo 4 y versículos del 7 al 13 escribió, porque a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, hasta que todos lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Queréis ser semejantes a Cristo? Entonces, recibid la gracia que ha sido dada gratuita y abundantemente. Recibidla en la medida que él ha dado, no en la medida que pensáis que la merecéis. Someteos a ella, a fin que pueda cumplir en vosotros y por vosotros el maravilloso destino para el que nos es dada, y entonces ella lo hará. La gracia os hará semejantes a Jesús. Realizará el proyecto y el deseo de aquel que la ha dado. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 6 y versículo 3. Entregaos vosotros mismos a Dios. Que ningún cristiano al revisar sus imperfecciones diga que es imposible vivir sin pecado. Imposible es para un cristiano verdadero que tiene una fe completa, una confianza plena, vivir de otro modo. Tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 y versículo 2. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia produce efectos si no la resistimos. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 5 y versículos del 19 al 21. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos eran constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también reinará la gracia por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cada creyente puede tener suficiente gracia para quedar libre del pecado? Ciertamente que sí. En verdad todo ser humano de este mundo puede tener suficiente gracia para no pecar. Ha sido dada abundantemente y con este objetivo. Si alguno tiene falta de gracia, no es porque no se le haya dado suficiente. sino porque no ha aceptado lo que le ha sido dado. La medida del don de Cristo, como leímos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 7. Cristo mismo en su totalidad es la medida de toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Como el apóstol Pablo también escribe en la carta a los colosenses capítulo 2 y versículo 9. La medida infinita de la plenitud de la divinidad es una cosa que puede expresarse por la proporción de la gracia que es dada a cada ser humano. La gracia es dada a fin de que no domine el pecado sobre vosotros porque estáis bajo la gracia como leímos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 y versículo 14. Es dada para la perfección de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 12. Esta gracia es dada a cada uno ahí donde el pecado abunda y aporta la salvación a todo aquel a quien es dada. Puesto que gracia ilimitada es dada a cada uno aportando la salvación en toda su extensión y medida, ¿cómo puede ser que haya quien no goce de una salvación ilimitada? Evidentemente porque no la ha aceptado. Entonces, si el pecado continúa dominando a alguno, ¿dónde reside el problema? Es porque la persona no permite a la gracia actuar realizando aquello que puede hacer. A causa de la incredulidad la gracia de Dios es frustrada. La gracia ha sido dada en vano ya que no puede hacer progresar al creyente hacia el estado perfecto del hombre perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, como hemos vuelto a repetir y leer otra vez en la carta a los Efesios en el capítulo 7 y versículo 4. La gracia de Dios es absolutamente capaz de cumplir aquello para lo cual ha sido dada, si tan solo se la permite actuar. Lo que puede hacer abortar el proyecto de Dios. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 3 y versículos 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Por tanto, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón tan malo e incrédulo que sea parte del Dios vivo. Como hemos visto, ya que la gracia viene de Dios, el poder de la gracia es poder de Dios, es capaz de cumplir aquello para lo que ha sido dada. Esto es la salvación, la liberación del pecado y de su dominio, el reino de la justicia en la vida, el perficionamiento del creyente. Y a causa de esto, es suficiente que esta gracia tenga un lugar en el corazón y la vida, de manera que pueda actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. El poder de Dios es para la salvación de todo aquel que cree, como leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1 y versículo 6, y también en la carta del apóstol Pablo a los gálatas en el capítulo 2 y versículo 21. La incredulidad hace fracasar la gracia de Dios. Muchos reciben la gracia de Dios para ser salvos de los pecados pasados, y se contentan con eso. No dan a esta gracia el mismo valor para dominar sobre el poder actual del pecado que aquel que han dado para ser salvos de los pecados pasados. Esto es otro aspecto de la incredulidad. En lo que concierne al objetivo final de la gracia, la perfección de la vida, semejante a la de Cristo, reciben la gracia de Dios en vano. Dios desea que nadie reciba su gracia en vano, porque no quiere que su bienaventurada acción sea presentada al mundo a través de un falso prisma y que las personas sean impedidas de acceder a esta gracia. Cuando se recibe la gracia de Dios en vano, es ofendido y herido de muchas formas. Pero cuando no es recibida en vano, ningún escándalo será dado. En nada. Y el servicio de Dios será bendecido, como leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 3. Nuestros pecados y nuestras debilidades han sido puestas en Cristo, para cada persona la victoria ha sido ganada y el enemigo ha sido desarmado. Solo tenemos que aceptar la victoria que Cristo ha ganado. Nuestra fe en esta victoria hace que sea realmente para nosotros. La falta de fe nos coloca fuera de esta realidad y el antiguo cuerpo de pecado reaparecerá. Lo que es destruido por la fe es reconstruido por la incredulidad. Atención. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en espíritu santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esta lista comprende todas las experiencias que pueden acontecer en la vida de cualquiera, de cualquier creyente de este mundo. Allí donde la gracia no es recibida en vano, toma posesión de la vida de tal modo que la controla, y cada experiencia se transforma en algo que nos hará recomendables como siervos de Dios, y nos hará crecer en la perfección hasta la estatura de la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 13, y también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, que ahora leemos. Así pues, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cómo enfrentar el problema de la carne de pecado? Leamos atentamente lo que el apóstol Pablo en la carta a los romanos escribió en su capítulo 7 y versículos del 15 al 25. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero hacer el bien, no. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hayo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Más veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne al pecado. Muchas personas cometen un error molesto. Creen que después de su conversión, su antigua carne de pecado queda exterminada. En otras palabras, creen que para ser liberados de la carne, es necesario cortarla, como eliminarla totalmente. Cuando se dan cuenta de que no es el caso, que aquella misma antigua carne, con sus tendencias naturales, sus deseos, sus trampas, continúa presente, se desaniman y creen que no han tenido una conversión. Si reflexionaran un poco, comprenderían que todo esto es falso. Después de la conversión, ¿no tenemos el mismo cuerpo, la misma carne, los mismos huesos, la misma sangre, que antes de la conversión? Responderíamos sin dudar que sí. Más aún, ¿esta carne no es la misma de la misma calidad que antes? ¿No es la misma carne natural? A esta pregunta, muchas personas tienen tendencia a responder que no, cuando la respuesta debe ser categóricamente sí. Y debe ser así mantenido todo el tiempo, tanto como estemos viviendo en este cuerpo natural, como leemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y versículos del 44 al 47. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo natural. ¿La persona convertida es tan profundamente convencida de que en su carne nada es bueno, que no se permitirá tener la mínima confianza en la carne? Así nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 7 y versículo 18. Es de otra cosa completamente diferente de lo que depende exclusivamente. Del Espíritu Santo, estando perpetuamente vigilante y desconfiando totalmente de la carne, esta persona está preparada para rechazar y aplastar sin piedad todo impulso y sugestión que pueda sobrevenir. No desfallece ni se desanima, va de victoria en victoria y se fortalece constantemente. Lo que produce la conversión y lo que no la produce. Leamos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3 y versículo 3. La conversión no pone una nueva carne sobre el viejo estado de espíritu. No propone dar una nueva carne a la mente antigua, sino una nueva mente a la carne antigua. La liberación y la victoria no se obtienen cortando o eliminando la naturaleza humana, sino recibiendo la naturaleza divina para suavizar y dominar la naturaleza humana. No se trata de quitar la carne de pecado, sino de enviar el Espíritu Santo sin pecado para vencer el pecado y condenar el pecado en la carne, como el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos dice en el capítulo 8 y versículo 3. La escritura no dice, tened en vosotros esta carne que tuvo también Cristo Jesús, sino que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, como leemos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 5. La escritura no dice, sed transformados por la renovación de vuestra carne, sino que dice, sed transformados por la renovación de vuestro espíritu, como el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos en el capítulo 12 y versículo 2. Seremos transmutados por la renovación de nuestra carne, pero nos es necesario ser transformados por la renovación de nuestra mentalidad. Un proverbio de origen pagano dice que Dios ayuda a los que se ayudan. La verdad es que Dios ayuda a los que no pueden ayudarse a sí mismos. Leemos en el Salmo 116, versículo 6. Jehová guarda al sencillo. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Nadie pide socorro en vano. Cuando el grito se oye, el Salvador está cerca. Aunque el pecado produce en nosotros la muerte con todo el poder de la ley, como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 7, versículos del 8 al 10, podemos exclamar. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 15, versículo 57. ¿Cómo no desanimarse a pesar de la carne? Escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 8 y versículo 3. El Señor Jesús ha tomado la misma carne y la misma sangre, la misma naturaleza humana que la nuestra. Una carne exactamente semejante a nuestra carne de pecado. Y a causa del pecado, y por el poder del Espíritu de Dios, actuando a través del pensamiento divino que estaba en él, Dios ha condenado el pecado en la carne, tal como hemos leído en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8 y el versículo 3. Es ahí que está nuestra liberación. Es ahí que está nuestra victoria. Tal como dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Y en el libro del profeta Ezequiel y en el capítulo 36, versículo 26, podemos leer. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No os desaniméis a causa del carácter pecador de vuestra carne. Solamente a la luz del Espíritu de Dios y por el discernimiento propio del pensamiento de Jesús, es como podemos ver tanto pecado en nuestra carne. Y tanto más pecado vemos en nuestra carne, tanto más tenemos el Espíritu de Dios. Es una prueba infalible. Por tanto, cuando vemos el pecado abundar en nosotros, demos gracias a Dios por tener tanto del Espíritu de Dios que nos permite constatar tanto pecado. Y además, estamos seguros de que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, para que, así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor, como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 5 y versículos 20 al 21. Por tanto, conociendo la ley, estamos unidos por el matrimonio con el pecado. Ese pecado reside en nuestra carne, ya que los que están casados son una sola carne. Pero el pecado lleva en sí la muerte, como leemos en la primera carta a los corintios en el capítulo 15 y versículo 56. Y el aguijón de la muerte es el pecado. ¡Qué terrible condición! El apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él ha aceptado la maldición de la ley a fin de que la bendición beneficie a todos, tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los gálatas en el capítulo 3 y versículos 13 y 14. Mientras estemos en él, nada puede venir a nosotros sin pasar primero por él. Y en él todas las maldiciones se transforman en bendiciones. Y el pecado es sustituido por la justicia. Aprender a no mirarse a sí mismo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios y en el capítulo 4 y versículos 16 al 18 nos dice, por tanto no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque nuestra leve aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Algunas personas dicen, cada vez que me examino encuentro algo que me condena. Ciertamente que sí. La liberación de la condenación no se encuentra en nosotros mismos, sino en Jesucristo. En lugar de mirarnos a nosotros mismos, debemos mirarle a él. Nunca llegará un tiempo cuando no encontremos condenación mirándonos a nosotros mismos. La caída de Satanás ha sido el resultado de mirarse a sí mismo. La restauración de aquellos a los que ha hecho caer solo puede venir de mirar a Jesús. Leemos en el Evangelio de Juan Juan en el capítulo 3 y versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente fue levantada para mirarla. Los que la miraban estaban curados. Lo mismo sucede con Cristo. La entrada en Cristo solo es el comienzo y no el fin de la vida cristiana. Es la entrada en la escuela donde aprendemos de él. Leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Él toma al hombre impío con todos sus malos hábitos y perdona sus pecados, de tal manera que es considerado como si nunca hubiera pecado. A continuación le da su propia vida, por la que vencerá sus malos hábitos. El hecho de estar asociados con Cristo va a revelarnos cada vez más nuestros defectos. De la misma manera que frecuentar un hombre cultivado nos hace conscientes de nuestra ignorancia, como un testigo fiel nos muestra cuáles son nuestras debilidades. Pero esto no es para condenarnos. Se trata de la compasión, no de la condenación, lo que nos manifiesta. Y es esta compasión que nos anima y nos hace capaces de vencer. Cuando el Señor señala un defecto en nuestro carácter, es como si nos dijera, necesitas algo y yo sé lo que necesitas. Cuando aprendemos a considerar su reprimenda bajo este aspecto, nos alegramos en vez de desanimarnos. ¿De qué manera el divino sumo sacerdote purifica el santuario? Leemos en el libro del profeta Daniel en el capítulo 8 y versículo 14. El santuario terrestre enseñaba que no podía ser purificado hasta que cada adorador estuviese purificado. No podía ser purificado en tanto que un lago de iniquidad, de transgresiones y de pecados se depositaban por las confesiones del pueblo y por la intercesión de los sacerdotes. La purificación del santuario consistía en limpiar o retirar todas las transgresiones del pueblo que habían sido llevadas durante todo el año. Pero todo ese río de pecados debía ser secado en su fuente, en los corazones y las vidas de los adoradores, antes que el propio santuario pudiera ser purificado. Por tanto, el primer trabajo para purificar el santuario consistía en purificar al pueblo. Este trabajo traía la justicia eterna al corazón y la vida de cada miembro del pueblo. Cuando ese río que fluía en el santuario era cortado en la misma fuente, entonces el santuario podía ser purificado de los pecados que se habían esparcido. Esto nos enseña que el servicio de purificación del santuario verdadero por nuestro sumo sacerdote debe ser precedido por la purificación de cada creyente. Antes que la purificación sea completada, la transgresión debe terminar. Una reconciliación debe operarse en el corazón de cada creyente en Jesús y el pecado debe acabarse en su vida. Este es el objetivo del verdadero sacerdocio de Cristo, en el verdadero santuario. Tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 8 y versículos 1 y 2. En el santuario que era una ilustración para aquella época del verdadero, como dice el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 9 y versículo 9, los sacrificios, el sacerdocio no podían realmente quitar el pecado. El sacerdocio de Cristo en el verdadero santuario limpia el pecado para siempre. Como leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 10 y versículo 14. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cooperar con el gran sumo sacerdote Leemos en el libro de Levítico, en el capítulo 23 y versículos 27 y 28. Habló Jehová a Moisés y le dijo, a los diez de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, pues es el día de la expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. En la copia del verdadero santuario, en el servicio del santuario hecho visible, el ciclo de los servicios duraba un año. La purificación del santuario era el fin de los servicios simbólicos. Se trataba de eliminar del santuario todas las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. Como leemos en el libro de Levítico, en el capítulo 16 y versículo 17. Ese día, el día de las expiaciones, cuando cualquiera del pueblo que no participara en la purificación mediante una introspección de su corazón, mediante la confesión y el rechazo del pecado, era definitivamente cortado del pueblo. Por lo tanto, la purificación era tanto para el santuario como para el pueblo. Como escribe el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 9 y versículo 9, todo esto era un símbolo del tiempo presente. Ese santuario era una ilustración del verdadero, es decir, del santuario y del ministerio de Cristo, como leemos en la carta a los hebreos en el capítulo 9 y versículo 24. Y el momento de la purificación del verdadero santuario es anunciado por las palabras del maravilloso contador en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. 2.300 tardes y mañanas, y después el santuario será purificado. Aquí se trata del santuario de Cristo. En efecto, el santuario en el que Cristo es el sumo sacerdote, es el único susceptible de corresponder a esta profecía. Porque es el único santuario donde Cristo es el gran sumo sacerdote y el ministro, es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre, como leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 8 y versículo 2. El cumplimiento del misterio de Dios, como leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Es la terminación de la obra del Evangelio. Primero en cada creyente, quitar todo pecado y poner la justicia eterna. Cristo plenamente formado en nosotros, como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 19. Y segundo, la destrucción de todos los que no hayan aceptado el Evangelio, porque no es el modo de actuar de Dios, dejar con vida a seres humanos, que el único objetivo de su vida sea añadir más sufrimiento y miseria. ¿Cómo puede progresar el trabajo de la purificación? Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 16 y 26, y también en el capítulo 16 y versículo 8. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Señor señala uno de nuestros pecados, tal vez diréis, me gustaría más tener a Cristo que tener esto, y dejarlo desvanecerse. ¿Dónde queda la posibilidad de que alguno de nosotros se desanime? Pero alguno de los oyentes seguramente ha hecho esto exactamente. Están oyendo con un espíritu libre. Pero el Espíritu de Dios ha llamado su atención sobre algo que nunca antes habían visto. Y seguramente, al mirar más en detalle, han puesto de relieve lo que nunca habían observado. Entonces, en lugar de dar gracias a Dios y dejar que este asunto malo se aleje, y agradecer al Señor por haber recibido tanto de Él, comienzan a desanimarse. Si el Señor nos ha presentado pecados que jamás habíamos pensado, esto muestra solamente que Él entra en las profundidades, y que finalmente llega hasta el fondo, y cuando encuentra la última cosa impura, que no está en armonía con su voluntad, nos la muestra, y entonces decimos, desearía más tener a Cristo que tener esto. En ese momento, el trabajo se ha terminado, y el sello del Dios viviente puede ser puesto sobre este carácter. ¿Qué preferiríais? ¿Tener la totalidad? ¿La plenitud de Cristo? ¿O tener menos que eso? ¿Dejando algunos pecados escondidos de los que nunca habéis sido conscientes? Por tanto, Él cava en profundidad, en lugares que nunca habíamos imaginado, ya que no podemos comprender nuestro corazón. Dejadle continuar, dejadle continuar su penetrante trabajo. ¿Tenéis miedo de que el cielo se desplome sobre vuestras cabezas? Escribe el apóstol Pablo en la carta a los hebreos, en el capítulo 1 y versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Él lleva todas las cosas y las sustenta por el poder de su palabra. Nos preguntamos, ¿todo el mundo? ¿Y el sol? Sí, los cielos estrellados, sí, ciertamente. ¿Podemos considerar que estamos en la lista nosotros también? ¿Nos sostiene también con el poder de su palabra? ¿Os habéis levantado una mañana preocupados y temerosos de que el sol salga de su órbita y no esté en su lugar antes del mediodía? Pienso que ciertamente no. Sería una preocupación un tanto absurda. ¿Os habéis levantado una mañana temiendo que no seáis desplazados de vuestra posición de cristianos antes de la tarde? Sabéis seguramente que esto sí os ha ocurrido. ¿Por qué ambas situaciones no os dan la misma preocupación? Podemos preguntarnos. ¿Es correcto que un cristiano se pregunte por qué el sol no abandonará su órbita? La respuesta es que el poder de la palabra de Jesucristo le mantiene en su lugar. Pero igualmente, ese mismo poder va a sostener al creyente en Cristo. El que cree en Jesús debe esperar que esto se haga. Tan ciertamente como que el sol no abandonará su órbita. Ocupaos simplemente de vuestro trabajo, vuestras tareas cotidianas, y dejad que Dios se ocupe del sol y su órbita, porque Dios tiene sus atribuciones. En suma, ocupaos de vuestro trabajo, que Dios se ocupará de aquello que le pertenece. Dadle toda la atención a lo que os ha dado que hagáis, porque es así como serviremos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento, como leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 22 y versículo 37. Nos es imposible evitar caer o sostenernos a nosotros mismos. Dios no nos ha confiado esta tarea. No alardéis, no os exaltéis por nada. Escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 10 y versículo 11. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire no caiga. Aquel que cuenta con Dios para sostenerle, no se fíe de sus propias fuerzas. Aquel que tiene constantemente en su mente el hecho de que Dios lo sostiene y que tiene necesidad de ser sostenido no va a alardear de sus capacidades para mantenerse firme. Si hoy hubiera sido necesario que alguien me hubiera traído hasta aquí, si fuera absolutamente impotente y algunas personas debieran quedarse conmigo para sostenerme, no sería adecuado que dijera, ¿Veis cómo me mantengo en pie? Lo mismo sucede con un cristiano. La palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 14 y versículo 4. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Aquel que confía en Dios para que le sostenga, que sabe que sólo Dios le hace estar de pie, no puede decir, ahora me sostengo de pie, no estoy en peligro de caer. Cuando se desprende de la mano del Señor e intenta sostenerse por sí mismo y alardea de tenerse en pie, no sólo está en peligro, sino que en ese instante ya ha caído. Retirar la mano de la mano del Señor es cuanto puede hacer para caer. Si me evalúo según mi criterio personal y decido por mí mismo que mi equilibrio es estable, independiente de la evaluación de Cristo, mi estimación es tan insuficiente que me condena totalmente. La sangre de Cristo, la reconciliación y la paz que Jesús nos aporta a cada uno de nosotros existe para que Él pueda presentarnos a ti y a mí, santos y sin mancha, irreprochables, delante de Él, como escribe el apóstol Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo 1 y versículo 22. Jesús lleva el nombre de su Padre. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 1 y versículos 3 y 4. Él, que es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuándo se sentó a la derecha de Dios? Cuando resucitó de los muertos y subió al cielo, hace más de dos mil años. Pero fijaos bien, ya había hecho la purificación de nuestros pecados. ¿No estáis contentos al saber que hace ya largo tiempo que ha hecho la purificación de nuestros pecados? En Él, esto es una realidad. En Él encontramos exactamente eso. Agradezcámosle que así sea. Esta es la diferencia entre Cristo y los ángeles. ¿Dónde está Cristo ahora? Allí donde los ángeles de Dios le adoran. El Padre le llama Dios, tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y en la carta a los hebreos en el capítulo 1 y versículo 4, dice que cada uno de nosotros ha heredado un nombre. Es el nombre de nuestro Padre. Llevamos ese nombre desde el comienzo de nuestra existencia. Nos pertenece por naturaleza. Es por esta vía de la herencia que el Señor Jesús ha recibido su nombre de Dios. Este nombre le pertenece por naturaleza. No que haya sido algo distinto y que después haya sido llamado para hacerle Dios. Él era Dios. Y ha sido llamado Dios porque es lo que es. Dios. El Padre se regocija en que su Hijo sea el resplandor de su gloria, la expresión misma de Él, y que esté lleno de toda la plenitud de la divinidad, como leímos en la carta a los hebreos en el capítulo 1 y versículo 3, y también en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, capítulo 2 y versículo 9. Toda la plenitud de la divinidad. Por tanto, posee la vida en sí mismo, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y versículo 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Posee la inmortalidad y puede dársela a otros. Por consecuencia, puede salvar perfectamente a aquellos que se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 7 y versículo 25. Puede salvar perfectamente a aquellos que se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 7 y versículo 25. ¿A qué Jesús mirar hoy? Escribe el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 2 y versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte para que por la gracia de Dios experimentase la muerte por todos. Como acabamos de leer hemos visto a Jesús más elevado que los ángeles. Aquí le vemos inferior a los ángeles. Podemos preguntar ¿por qué? Porque el ser humano ha sido creado un poco inferior a los ángeles y por el pecado descendió a un nivel aún más bajo. Vemos a Jesús allí donde se encuentra el ser humano después del pecado y se hizo sujeto a la muerte. Tan seguro es que Jesús estaba donde Dios está como que vino al punto donde se encuentra el ser humano. Aquel que estaba con Dios donde Dios se encuentra está con el ser humano donde el ser humano se encuentra y aquel que era uno con Dios como Dios es es también uno con el ser humano como el ser humano es. Por tanto tan cierto como que su naturaleza era la de Dios su naturaleza aquí abajo era la de un ser humano. El apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 2 y versículo 11 escribe porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Era Cristo y Dios en el cielo uno por naturaleza. ¿En qué situación se encontró en la tierra en relación al ser humano? Todos han salido de uno solo. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y añade en la carta a los hebreos capítulo 2 versículo 12 diciendo Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la asamblea te alevaré. Ese momento llegará pronto cuando Jesús dirija el canto en medio de la asamblea. Aquel que es uno con Dios se hizo ser humano. Seguiremos más tarde esta reflexión. Ahora leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 4 y versículo 15 No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Cristo aceptó tomar nuestra carne y nuestra sangre. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los hebreos en el capítulo 2 y versículo 14 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo. Un solo hombre un solo hombre Adán es el origen y cabeza de nuestra naturaleza humana la genealogía de Jesús siendo uno de nosotros se remonta hasta Adán somos descendientes de ese primer ser humano y Cristo también según la carne el primer capítulo de la epístola a los hebreos presenta a Cristo y su naturaleza divina el capítulo segundo presenta a Cristo y su naturaleza humana puede existir algo que tenga forma de ser humano sin ser un ser humano por ejemplo un bloque de mármol puede tener forma de un ser humano sin tener la misma naturaleza del ser humano Jesús ha tomado la forma de ser humano ciertamente pero ha hecho más ha tomado la naturaleza del ser humano Cristo ha recibido la carne y la sangre de manera similar a la que nosotros la recibimos y como recibimos nosotros la carne y la sangre por nacimiento esto viene de Adán Cristo ha recibido la carne y la sangre por nacimiento y esto viene también de Adán dice la carta a los romanos en el capítulo 1 y versículo 3 es de la descendencia de David según la carne aunque David le llamó señor fue hijo de David pero eso no lo es todo se remonta hasta Abraham y no termina en Abraham se remonta hasta Adán como leemos en el evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 38 por tanto sobre el plan humano la naturaleza de Cristo es exactamente la nuestra es precisamente por esto que hay salvación y no es demasiado fuerte decirlo así la salvación de Dios se encuentra ya en ese único punto no debemos tener miedo decirlo es en ese punto particular donde le encontramos él el salvador viviente que se opone al poder de la tentación como dice el evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23 una virgen concebirá y parirá un hijo y le pondrás por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros por qué Jesús ha llevado nuestra carne y nuestra sangre escribió el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 2 y versículo 17 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo podemos preguntarnos qué tipo de carne encontramos en este mundo exactamente una carne como la vuestra y la mía en este mundo no hay otro tipo de carne humana y no ha habido otra desde el momento en que la venida de Cristo se hizo necesaria cuando la palabra se hizo carne Él Cristo fue hecho de la misma carne que la nuestra no podía ser de otro modo actualmente se razona diciendo que la ley no podía cumplir el plan de Dios por tanto Dios ha enviado a su hijo a fin de rebajar la ley para que la carne pudiera responder a las exigencias de la ley pero si yo soy débil y vosotros fuertes y yo tengo necesidad de ayuda el hecho de haceros a vosotros débiles como yo no me ayuda en absoluto sigo siendo débil y sin apoyo como antes pero si yo soy débil y vosotros fuertes podéis darme fuerzas eso me ayuda ciertamente la ley es suficientemente fuerte pero su objetivo no podía alcanzarse a través de la debilidad de la carne por tanto Dios ha dado fuerzas a la carne debilitada ha enviado a su hijo para cubrir esta necesidad por eso está escrito en la carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 3 lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne el ser humano era sin pecado cuando Dios le creó un poco inferior a los ángeles tal como escribe el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 2 y versículo 7 y también leemos en el salmo de David capítulo 8 versículos 5 y 6 era una carne sin pecado pero el ser humano ha abandonado esa posición y condición y se ha transformado en un ser de carne de pecado ahora vemos a Jesús no como un ser humano cuando era un poco inferior a los ángeles sino como el ser humano después del pecado y se hizo todavía un poco más inferior que los ángeles es ahí donde vemos a Jesús una carne semejante a la nuestra similitud o apariencia escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 3 lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne no seáis confundidos por la palabra semejanza en ella no hay la idea de una forma ni la de una fotografía ni una semejanza en el sentido de imagen o apariencia se trata de una semejanza en la esencia misma del ser ser verdaderamente idéntico y para que sea exactamente semejante a la carne de pecado fue necesario que sea carne de pecado y para que fuese hecho carne es decir de la carne que existe en este mundo fue hecho de la misma carne que la del mundo la misma carne que tenemos nosotros pero esta nuestra carne es carne de pecado homo pecator esto es lo que quiere decir exactamente las palabras semejanza de carne de pecado que encontramos en la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 3 no tomó la naturaleza de los ángeles sino la naturaleza de Abraham como leemos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los hebreos capítulo 2 versículo 16 ciertamente no socorrió a los ángeles sino socorrió a la descendencia de Abraham el mismo apóstol Pablo en su carta a los hebreos capítulo 2 versículo 10 nos dice convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos hizo lo que era adecuado ¿quién son sus hermanos? todos los que pertenecen a la especie humana todos hemos salido de uno no se avergüenza de llamarnos hermanos ¿cómo pudo Cristo estar sujeto a la debilidad como leemos en la carta a los hebreos en el capítulo 5 y versículo 2 y por tanto no cometer pecado o no conocer pecado como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 21 puede que alguno de nuestros oyentes que nos haya seguido hasta aquí haya podido pensar que despreciamos el carácter de Jesús rebajándole al nivel del ser humano pecador bien al contrario exaltamos nuestro bendito salvador descendió él mismo voluntariamente al nivel del ser humano pecador a fin de poder elevar al ser humano a su propia pureza irreprochable pureza que conservó en las circunstancias más hostiles ¿fue hecho Jesús como nosotros? leemos las palabras del apóstol Pablo en la carta a los hebreos en el capítulo 4 versículos 14 y 15 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión de fe no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado no pudo ser tentado en todo punto de la misma manera que yo si no estuvo totalmente en las mismas condiciones que yo por tanto ha sido bien adecuado para él ser semejante a mí en todas las cosas si quería ayudarme donde yo necesito ayuda es justo en ese punto donde yo sé que recibo la ayuda gracias Señor es ahí donde Cristo está ahí se encuentra mi socorro tenemos dos negaciones en el texto que hemos leído de la carta del apóstol Pablo a los hebreos no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca por nuestras debilidades pongamos la frase en afirmativa tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades mis debilidades vuestras debilidades ¿siente realmente mis debilidades? ciertamente sí ¿y las vuestras? ciertamente sí podemos preguntar ¿qué es una debilidad? contestamos una debilidad es un fallo una deficiencia algo que nos falta creo que de esto tenemos bastante cada uno de nosotros sentimos nuestras deficiencias gracias Señor hay uno que las siente también sí ciertamente además esas deficiencias le afectan o le conciernen a él en el verbo afectar concernir hay más que el sentimiento de que nuestras debilidades están presentes para él y que siente lo que sentimos nosotros está sensibilizado por ellas afectado por ellas y despiertan su simpatía despiertan su afecto y es movido a compasión y nos ayuda gracias Señor por nuestro Salvador el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios en el capítulo 5 y versículo 20 nos dice os rogamos en el nombre de Cristo reconciliaos con Dios cada uno es tentado de manera diferente escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los corintios en el capítulo 10 y versículo 13 no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir sino que dará con la prueba juntamente la salida para que podáis soportarla ciertas cosas pueden tentarnos fuertemente y para otros son como un simple soplo a unos ciertas pruebas pueden llevarles al límite y más allá de su capacidad a otros puede que esta misma prueba no le afecte en absoluto lo que a unos les tienta a otros les deja indiferente a fin de ayudarme Jesús debe colocarse donde pueda experimentar lo mismo que yo y ser tentado en todos los aspectos en que yo puedo ser tentado sea cual sea la intensidad de la tentación pero como lo que tienta a unos puede suceder que a otros no les tiente Cristo debe estar en todas las condiciones donde haya tentación para unos y otros Jesús debe estar donde unos y otros están de manera que pueda recibir todas las tentaciones sea quien sea el afectado frente a las cosas que me tientan y frente a las cosas que no me afectan Cristo debe estar en los dos campos donde tengo tentación y donde no Jesús ha tenido que llevar todas nuestras sensibilidades así como las características de cada personalidad debe ser tentado como cada uno de nosotros y en todas las cosas esto engloba a toda la especie humana tenía la naturaleza de toda esta raza todo esto corresponde exactamente con la realidad Cristo ha estado en el lugar de toda la especie humana en el lugar de todos y cada uno de los nacidos de mujer y en toda circunstancia que afecte a cada individuo en él todas las debilidades de la especie humana se encuentran de tal manera que todo ser humano que pueda ser tentado de cualquier manera encuentra en Jesucristo la victoria a su tentación para cada persona en Cristo está la victoria sobre la tentación y al mismo tiempo una liberación de ese poder de la tentación tentado como nosotros y al mismo tiempo más que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 y versículos 11 y 12 y ellos le han vencido por la sangre del Cordero por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira sabiendo que le queda poco tiempo Satanás está interesado en tentarnos lo más posible no necesita utilizar mucho de su tiempo ni de su poder para llevarnos a ceder estaba particularmente interesado en llevar a Jesús hasta el punto de ceder a la tentación Satanás le probaba en cada punto donde probarme a mí hasta llevarme a pecar lo ha intentado en vano ha fracasado completamente no consiguió llevar a Jesús a consentir el pecado en ningún punto en que yo pueda ser tentado ha probado Jesús en cada punto que cualquiera de vosotros puede ser tentado hasta hacernos pecar y ha fracasado totalmente incluye a todos Jesús ha obtenido la victoria sobre todas las tentaciones y para todos una vez que tentó a Jesús en todo aquello que nos ha probado a nosotros le probó todavía más sobre todos los puntos en que lo ha hecho a cada individuo de la especie humana a fin de llevarle a ceder a la tentación Satanás ha fracasado igualmente Satanás el autor de toda tentación ha probado a Cristo en todos los puntos en que es capaz de imaginar una tentación le ha probado con una intensidad que jamás ha utilizado sobre hombre alguno por tanto habéis sido liberados en Cristo del lado de Satanás la derrota es aplastante y en todos los ámbitos la victoria de Jesús es absoluta en Cristo somos vencedores sobre Satanás Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y versículo 30 ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí en Cristo Satanás es para nosotros un enemigo completamente vencido y al límite de sus fuerzas Satanás es más fuerte que nosotros pero está paralizado el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 2 y versículo 14 escribió así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo ciertamente sí unidos a Cristo Satanás es un enemigo completamente vencido agotado y paralizado esto no quiere decir que no tendremos más combates que librar sino que es para decir y decir con fuerza y convicción que en Cristo libramos el combate de la victoria sin Cristo también luchamos pero sólo obtenemos que derrota en él nuestra victoria es completa como en él somos también completos según escribe el apóstol Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo 2 y versículo 10 y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad pero no lo olvidéis jamás en él dado que Satanás ha agotado todas las tentaciones que puede inventar o que puede llegar a concebir y que ha agotado también todo su poder de seducción y de tentación que es en presencia de Cristo la respuesta es impotente cuando nos encuentra en Cristo y quiere alcanzarnos inquietarnos acosarnos es impotente alabad y exaltad al Señor alegrémonos en esto en él somos vencedores somos liberados en él frente a él Satanás es impotente respecto a nosotros seamos agradecidos en él estamos completos y perfectos el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5 y versículos 4 y 5 escribe porque todo lo que es nacido de él vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo? ¿sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Jesús es el pariente más cercano leemos en el libro de Ruth en el capítulo 3 y versículos del 11 al 13 ahora pues no temas hija mía haré contigo como tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa aunque yo soy un pariente cercano hay un pariente más cercano que yo pasa aquí esta noche y cuando sea de día si él te redime bien que te redima pero si no te redimiere yo te redimiré Jehová es testigo descansa pues hasta el amanecer ¿quién era el redentor o rescatador o rescatador en el libro de Ruth? era el pariente más próximo no sólo debía ser un pariente cercano sino el más próximo entre los próximos Boaz no podía rescatarla hasta que el más próximo abandonase el rescate y así él Boaz será el pariente más cercano recordemos que en la historia de Ruth el marido de Naomi había muerto la herencia había pasado a otras manos cuando volvió de la tierra de Moab su herencia tuvo que ser rescatada es el proceso que es descrito en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los hebreos Adán era heredero su herencia la tierra perdió su herencia y él mismo vino a ser esclavo en el evangelio según el libro de Levítico está escrito que si alguien perdía su herencia podía ser rescatada pero solamente podía hacerlo el pariente más cercano tal como leemos en el libro de Levítico capítulo 25 versículos 25 26 y del 47 al 49 necesitamos un redentor pero solamente el más cercano por la sangre puede ejercer la función de redentor Jesucristo es nuestro hermano más cercano más próximo que un hermano más que ningún otro el hermano más próximo no sólo es uno con nosotros sino que es uno de nosotros y es con nosotros por el hecho mismo de ser uno de nosotros en todos los aspectos de la tentación en que seamos tentados él es exactamente nosotros mismos en cada punto posible de tentación para mí él está justo ahí contra toda la inteligencia y el ingenio de satanás para tentarme y así englobando toda la humanidad está en cada lugar donde un representante de la especie humana pueda ser tentado en él somos vencedores leemos en el evangelio de juan en el capítulo 16 y versículo 33 pero confiad yo he vencido al mundo palabras de jesús momentos antes de ser llevado a la muerte cómo superar la tentación escribe el apóstol pablo en la su carta a los romanos en el capítulo 1 y versículos del 1 al 3 pablo siervo de jesucristo llamado ser apóstol apartado para el evangelio de dios que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras evangelio que se refiere a su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david según la carne observando cómo cristo fue uno de nosotros hemos descubierto que llegó a ser de la carne por nacimiento es de la descendencia de david según la carne su genealogía se remonta hasta adán cada uno de nosotros es tentado como dice el apóstol santiago en su carta en el capítulo 1 y versículo 14 cuando de su propia pasión es atraído y seducido esta es la definición de tentación no hay en nosotros ni una sola atracción hacia el pecado ni una sola tendencia al pecado que no estuviera en adán cuando salió del jardín del edén todas las iniquidades y los pecados que han venido al mundo han venido de él tal como estaba en ese momento esas enfermedades no aparecieron todas en él a través de hechos pero se han manifestado abiertamente en sus descendientes pero jesucristo ha experimentado todas esas tentaciones ha sido tentado sobre todos esos puntos en la carne que ha recibido de david de abraham de adán entre sus antepasados se encuentra manasés que fue peor que todos los reyes de judá salomón david y también raab la prostituta judá jacob todos tal como fueron jesús según la carne ha venido de toda esa línea de descendientes la herencia existe todos tenemos rasgos de carácter que nos llegan de lejos de nuestros tatarabuelos el nuevo nacimiento reemplaza totalmente el precedente el apóstol pablo en su segunda carta a los corintios en el capítulo 5 y versículo 11 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas aquel que toma a dios como parte de su herencia posee un poder que trabaja en él por la justicia un poder tanto más fuerte que todas las tendencias heredadas hacia el mal nuestro padre celestial es más poderoso que nuestros padres de la tierra el pecado no es hereditario las tendencias al pecado si son hereditarias escribe el apóstol pablo en su carta a los romanos en el capítulo 4 y versículo 15 y también en el capítulo 5 versículos 8 y 9 la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión pero dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros con mucha más razón habiendo sido ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira la ley de la gravedad hace que todo cuerpo sea atraído hacia el centro de la tierra es una buena ley no podríamos realizar ninguna actividad sin esta ley nos mantiene sobre el suelo nos permite caminar y desplazarnos sobre la tierra como todos sabemos si nuestros pies tropiezan o si el suelo desaparece bajo nuestros pies la ley actúa y nos hace caer brutalmente así la ley que nos permite vivir movernos y desplazarnos sobre la tierra cómodamente la ley que actúa tan útilmente mientras actuamos en armonía con ella esta misma ley actúa igualmente cuando actuamos en desacuerdo con ella pero el resultado es doloroso esto ilustra la forma en que actúa la ley de la herencia en la naturaleza humana si el ser humano se hubiera quedado donde Dios le había colocado esta ley hubiera actuado directa y fácilmente después que el ser humano se ha puesto en desacuerdo con ella continúa actuando directamente pero el resultado es igualmente doloroso la ley de la herencia parte de Adán y alcanza a la carne de Jesucristo tan ciertamente como alcanza cada uno de nosotros en él se encontraban elementos que venían de Adán en consecuencia en su carne no en él mismo en su persona sino en su carne nuestra carne que él ha tomado por su naturaleza humana se encontraban exactamente las mismas tendencias que hay en todos nosotros y cuando fue tentado eso venía de la atracción ejercida por sus deseos que se encontraban en la carne el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 3 escribe entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo andando en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás sus deseos propios de la naturaleza humana han ejercido presión sobre él para que consintieran hacer el mal pero por el amor de Dios y por su fe en Dios recibió el poder la fuerza y la gracia de decir no a todo esto y los reprimió con autoridad el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 3 escribe lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne las tendencias y las tentaciones son distintas del pecado escribe el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1 y versículos 14 al 16 sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido entonces la pasión después de haber concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte amados hermanos míos no erréis esas tendencias al pecado que están en nosotros se manifiestan mediante actos y pasan a ser pecados cometidos abiertamente hay una diferencia entre una tendencia al pecado y la manifestación declarada de ese pecado por los actos hay en nosotros tendencias al pecado que aún no han aparecido pero muchas se han manifestado ya pero Cristo ha vencido todas esas tendencias al pecado que aún no se han manifestado y que pasa con los pecados que efectivamente se han manifestado en nosotros leemos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él los pecados de todos escribe el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 y versículo 24 el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos para justicia por sus heridas habéis sido sanados por lo tanto está claro que todas las tendencias al pecado que hay en nosotros y todos los pecados que se han manifestado han sido colocados sobre él verdaderamente terrible y también verdaderamente cierto pero que gozo en esta terrible realidad se encuentra la plenitud y la perfección de nuestra salvación él ha vencido todos esos pecados y todas esas tendencias al mal y en él tenemos la victoria sobre todos ellos nosotros mismos hemos sentido la culpabilidad de esos pecados cometidos hemos tomado conciencia de que estábamos condenados a causa de ellos pero todos esos pecados han sido atribuidos a Cristo y han sido colocados sobre él surge una pregunta ¿Cristo ha sentido la culpabilidad de los pecados que le han sido imputados? ya que él no cometió pecado no ha tenido jamás conciencia de haber cometido ni uno solo pero nuestros pecados han sido colocados sobre él y nosotros éramos los culpables vamos a considerar esto de tal manera que cada uno de nosotros pueda responder sin ninguna duda sí a esta pregunta puede que algunas personas no hayan tenido esta experiencia que voy a utilizar como ilustración y otros ciertamente sí la hayan tenido sin embargo podrán dar respuesta afirmativa los que efectivamente la hayan tenido darán sin dudar una respuesta afirmativa cristo es un salvador perfecto dice el apóstol pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 7 y versículo 25 por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos por lo tanto dios atribuye la justicia de cristo al pecador que cree pongamos el ejemplo de un hombre que no ha conocido en su vida nada más que el pecado solamente la culpabilidad del pecado y el sentimiento de condenación ligado a esos pecados este hombre cree en jesucristo y dios le atribuye la justicia de cristo pero este hombre que no ha manifestado ni una brizna de justicia en su vida toma conciencia de la justicia algo ha entrado en su vida que antes no había encontrado toma conciencia del gozo y la libertad que se desprenden de ello pero dios ha atribuido nuestros pecados a cristo tan ciertamente como nos ha atribuido su justicia cuando nos atribuye su justicia a nosotros que somos tan solo pecadores tomamos conciencia de esta justicia y experimentamos el gozo que se desprende por lo tanto tan ciertamente tan ciertamente como el pecador que cree esta buena noticia toma conciencia de la justicia de cristo y experimenta el gozo y la paz de la justicia que le es atribuida igualmente cuando dios atribuye nuestros pecados a jesús jesús ha tomado conciencia de la culpabilidad de nuestros pecados y experimenta la condenación ligada a esos pecados que han sido colocados sobre él tal como dice el libro de apocalipsis en el capítulo 13 y versículo 8 desde la fundación del mundo son nuestros pecados nuestra culpabilidad y nuestra condenación que han sido puestos sobre él ha llevado la culpabilidad y la condenación ligada a todos esos pecados ha pagado por ellos ha hecho una reparación una reconciliación en él somos liberados de cada pecado que hayamos podido cometer alegrémonos y alabemos a dios con un gozo continuo y duradero todas las tendencias al pecado las ha reprimido enérgicamente y con autoridad para siempre es un salvador que salva completamente nos salva de nuestros pecados cometidos y ha vencido nuestras tendencias a cometer pecado leemos en el libro de apocalipsis en el capítulo 2 y versículo 11 el que venciere no recibirá el daño de la segunda muerte volver a la culpabilidad y la condenación escribe el apóstol Pablo en la carta a los galatas en el capítulo 2 versículos 17 y 18 y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos llamados pecadores ¿es por eso Cristo ministro de pecado? en ninguna manera porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar trasgresor me hago el que cree en Jesucristo permitirá aquel que Cristo ha condenado en la carne reinar sobre él en la carne es cierto que aunque un ser humano posea todo eso en Jesús no puede obtener beneficio alguno sin ser un creyente en Jesucristo si esta persona quiere que Cristo sea su salvador si desea las disposiciones que han sido tomadas para todos sus pecados y si desea ser salvado de sus pecados ¿Cristo debe hacer algo hoy y tomar medidas para parar sus faltas? no ya está totalmente hecho ya ha hecho todo lo necesario para cada ser humano cuando se encontraba en la carne y cada uno que cree en él recibe todo eso sin que sea necesario hacer de nuevo alguna cosa en manera alguna Cristo se ha presentado una sola vez por los pecados para siempre dice el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 10 y versículo 12 por tanto todo creyente está perfectamente completo en él leemos en la carta del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 2 y versículo 9 porque en él habita la plenitud de la divinidad y Dios da su espíritu eterno y la vida eterna una eternidad para poder vivir para que ese espíritu eterno pueda revelarnos y hacernos conocer las profundidades eternas de la salvación que poseemos en él el Dios de este mundo no ciega a ningún ser humano a menos que el mismo cierre los ojos de la fe Satanás entonces velará para que los mantenga cerrados el mayor tiempo posible escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios en el capítulo 4 versículo 3 y 4 que si nuestro evangelio está aún encubierto para los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Jesucristo el cual es la imagen de Dios podemos preguntarnos ¿por qué el Dios de este mundo ha cegado sus espíritus? porque no creen el Señor no forzará a nadie a ser justo cada uno peca voluntariamente según su agrado y cada uno puede ser hecho justo por su elección ningún ser humano morirá de la muerte segunda sin que haya elegido el pecado antes que la justicia en Cristo toda la justicia que el ser humano necesita o que puede recibir es entregada completa y todo lo que el ser humano debe hacer es escoger a Cristo descubramos nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 5 y versículo 12 y también en los versículos 18 al 19 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos leyendo las palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 5 y versículo 14 surge una pregunta en qué fue Adán figura de Cristo a causa de su justicia no porque no la conservó por su pecado no porque Cristo no pecó entonces Adán en qué ha prefigurado a Cristo en esto todos los que han estado en este mundo han estado incluidos en Adán y a su vez todos los que están y han estado en este mundo están incluidos en Cristo en otros términos Adán por su pecado ha alcanzado al mundo entero Jesucristo el segundo Adán produce efecto por su justicia sobre toda la humanidad el primer Adán ha producido efecto sobre toda la humanidad lo que ha hecho nos incluyó a todos lo que él ha hecho ha hecho de nosotros lo que somos veamos ahora a Cristo el segundo Adán ha alcanzado a tantas como el primero diremos que es totalmente cierto lo que el segundo Adán ha hecho abraza a todos los que están incluidos en el primer Adán la justicia del segundo Adán abraza a tantos como el pecado del primer Adán ha englobado prestemos atención sin nuestro consentimiento todos hemos sido incluidos en el primer Adán Jesús el segundo Adán nos afecta en todo como escribe el apóstol Pablo en su carta a los hebreos capítulo 2 versículo 17 el primer Adán ha llevado la raza humana bajo la condenación que viene del pecado la justicia del segundo Adán anula todo esto y hace vivir de nuevo a cada ser humano cada uno es libre de elegir el camino sobre el que hay de andar por tanto cada uno es responsable de sus pecados personales cuando Cristo está donde nosotros estamos dice el profeta Isaías en el capítulo 8 y versículo 17 de su libro pondré mi confianza en él esa confianza nunca ha sido decepcionada el Padre mora en él y con él y le ha guardado y retenido de pecar es así como el Señor Jesús ha dado a cada ser humano de este mundo una fe divina una fe que salva Dios nunca os decepcionará leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 1 y versículos 19 al 22 porque el hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros por mí por Silvano y Timoteo no ha sido sí y no mas ha sido sí en él porque todas las promesas de Dios son sí en él y amén en él por medio de nosotros para gloria de Dios y el que nos ha confirmado con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones la fe que salva no es algo que viene de nosotros mismos y con lo que creemos lo que concierne a Jesús sino que es algo con lo que Cristo ha creído es la fe que él ha ejercido y nos la ha entregado que llega a ser nuestra y que trabaja en nosotros es el don de Dios es de esto que la Biblia habla leemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y versículo 12 aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús guardan la fe de Jesús porque es precisamente esta fe que Jesús ha practicado nos ha entregado esta fe divina gracias a la cual podemos decir con el profeta Isaías en el capítulo 8 y versículo 17 de su libro yo pongo mi confianza en él esta confianza no será jamás defraudada ni antes ni ahora Dios respondía a esta confianza que Jesús tenía en él y moraba en él Dios mismo responderá hoy a esta confianza que hay en nosotros y morará igualmente con nosotros es por eso que su nombre es Emmanuel Dios con nosotros y no Dios con él porque Dios estaba en él antes que el mundo existiera Jesús podía haber quedado allí y no haber venido aquí y Dios hubiera quedado en él no obstante porque Dios estaba ya en él antes que el mundo existiera pero es Dios con nosotros de quien teníamos necesidad este es justamente su nombre alegraos para siempre a causa de este nombre dice el profeta Isaías en su libro en el capítulo 9 y versículo 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz como estaremos seguros de que no estamos bajo condenación escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 7 y versículos 24 y 25 y también en el capítulo 8 y versículo 1 miserable hombre de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu en estas palabras se encuentra un pensamiento práctico este pensamiento hace surgir una pregunta que perturba a muchas personas dicen creo todo eso en teoría y sé que Cristo puede purificarme del pecado si confieso mis pecados Él es fiel y justo para perdonarme y purificarme de toda injusticia como leemos en la primera carta del apóstol Juan capítulo 1 versículo 9 pero mi pregunta es ¿he confesado todos mis pecados? si estuviera seguro de que es así entonces podría reclamar esta promesa y creer que no hay condenación para mí podemos preguntarnos ¿cómo podemos tener la certeza de no estar bajo la condenación? ciertamente reconoce todo pecado que el Señor os muestre pero una vez reconocido no os paréis a medio camino creed que el Señor perdona ese pecado y recibís su paz en vuestro corazón y si os muestra otros pecados confesadlos creed que son perdonados y conservad su paz por lo tanto hay personas sinceras que se privan de una bendición y penetran en las profundidades de las tinieblas porque cuando confiesan sus pecados no reciben el perdón y no dan gracias a Dios por la libertad resultante la idea según la cual no somos reconocidos libres de toda condenación habiendo confesado todos los pecados de que tenemos memoria lleva en sí misma una grave acusación contra Dios hace que el Señor solo perdone los pecados al pecador de mejor memoria pero es solamente vuestra memoria la que os hace capaces de recordar los pecados que debéis confesar quien estimula y reaviva vuestra memoria es el Espíritu de Dios vamos a acusar a Dios de hacer una obra parcial ha enviado su Espíritu Santo para mostrarnos esos pecados diremos que ha disimulado una parte para no revelarnosla nos ha mostrado exactamente aquello que desea que confesemos y cuando lo hemos confesado hemos alcanzado el pensamiento del Espíritu de Dios y somos libres leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8 y versículo 27 pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de vuestro Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos el perdón es completamente gratuito escribe el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 1 y versículo 7 mas si andamos en luz como él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado no puedo comportarme como si yo fuera mejor que Dios cuando alguien viene hacia nosotros avergonzado y contrito y confiesa los errores que ha cometido contra nosotros le perdonamos de todo corazón leemos en el evangelio de Lucas en el capítulo 15 y versículo 20 estando aún lejos el padre vi a su hijo y corrió a su encuentro movido a misericordia estoy tan agradecido a Dios de que me pide volverme atrás de poner en evidencia cada pecado que he cometido y confesarlo antes que pueda ser perdonado si lo hiciera de manera que yo debiera enumerar hasta la más pequeña de mis acciones pecaminosas ciertamente debería alargar mi tiempo de prueba mucho yo creo que no sería posible dice David en el salmo 40 12 porque me han rodeado males sin número me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista son más numerosos que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla si nuestros pecados son innumerables pero también como dice el salmista en el salmo 51 y versículo 17 si los sacrificios que se ofrecen a Dios son un corazón quebrantado y un corazón contrito y humillado no los desprecias tú o Dios es así que hacemos una alianza con Dios por el sacrificio el Señor perdona misericordiosa y gratuitamente podemos estar seguros nos muestra los pecados tipo de nuestra vida los pecados destacados representa el conjunto de nuestra naturaleza llena de pecado y entendemos que toda nuestra vida procede de esta personalidad marcada por el pecado Dios tiene un amor y una compasión infinitas leemos en el salmo 103 versículo 13 y 14 como un padre se compadece de sus hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo acusaremos a Dios de haber dicho te he mostrado esos pecados y los has confesado pero hay otros pecados que no te mostraré que debes descubrirlos tú mismo mientras no lo hagas yo no te perdonaré no Dios no nos trata de este modo impidamos que Satanás nos desanime escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 12 por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día algunos dicen he tomado el yugo de Cristo pero cuando miro atrás y recorro mi vida durante este día o esta semana solo veo imperfecciones en todo lo que hago me invade un sentimiento de condenación y no puedo librarme como puedo decir que no hay condenación para mí cuando veo todas esas faltas y deficiencias es un astuto engaño de Satanás privarnos de la certeza de la aceptación favorable de Dios y de su paz esperamos ser justificados por los actos que hemos realizado el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 3 y versículo 20 escribe por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él alguno podrá decir tengo miedo de caer no debéis tener miedo que le habéis confiado a Dios vuestra vida es capaz de protegerla y sostenerla cuando entramos en el reino de Dios no miramos las mejores acciones que hemos realizado para agradecer a Dios que somos justificados porque hemos actuado bien sino que nuestros cánticos de gozos eran dedicados a aquel que nos ha amado y que nos ha librado de nuestros pecados en su propia sangre dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y versículo 5 sabemos que cuando nos entregamos a él y morimos al yo constantemente él hace por nosotros esas cosas que no podemos hacer por nosotros mismos no dejemos de mirarle a él si apartamos nuestros ojos de él y pecamos ciertamente no es su culpa dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 1 y versículo 6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo una ayuda cuando estáis fatigados al límite de vuestras fuerzas escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8 y versículos del 15 al 17 pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados Abba significa Padre tomamos conciencia de que posee un poder infinito tan grande que para él las naciones son como una gota de agua en el océano aunque impresionante su poder podemos llamarle Padre nuestro Padre también tiene la dulzura y el afecto de un Padre al mismo tiempo que el poder infinito de la divinidad algunos dicen que si tan solo tuvieran el testimonio del espíritu se sentirían felices pero ¿qué es el testimonio del espíritu? pues bien dicen es una especie de sentimiento y cuando lo sienta sabré que Dios me acepta pero el testimonio del espíritu reposa sobre algo más sustancial y más considerable que un sentimiento en ocasiones me siento cansado agotado al punto de no poder resistir absolutamente nada es en ese momento que necesito tener la certeza de que soy un hijo de Dios en ocasiones la enfermedad se adueña de nosotros y absorbe nuestra energía hasta que quedamos sin fuerza física y mental al límite de la supervivencia conscientes pero insensibles en ese momento que deseamos el testimonio del espíritu ¿podemos tenerlo? sí dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 16 el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ¿y cómo nos da testimonio? el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5 y versículo 10 nos dice el que cree en el hijo tiene el testimonio en sí mismo ¿qué hace un testigo? da testimonio delante de un tribunal ¿cómo puedo testificar delante de un tribunal? diciendo cuanto sé puede que apoye mi testimonio mediante juramento si el espíritu testifica ¿algo deberá decir? sí pero Dios ha hablado por sus profetas Jeremías David Pablo ¿y quién habla a través de la palabra que contiene la Biblia? el espíritu de Dios por tanto ¿en qué consiste el testimonio del espíritu? en la palabra de Dios que es la voz del espíritu de Dios tenemos por tanto ese testimonio en nosotros en tanto en cuanto tenemos su palabra en nuestros corazones por la fe el Señor nos ama mucho más de lo que creemos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 14 todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios Dios hace una declaración bajo juramento y escribe su testimonio puesto que Dios mismo hace tal declaración ¿qué podéis aportar para confirmar esta declaración? puesto que Dios ha hablado ¿aportaréis el testimonio de un hombre para sostener sus declaraciones? no la palabra de Dios es nuestra ancla penetra más allá del velo ahí donde Jesús ha entrado por nosotros como precursor como leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 6 y versículos 19 y 20 cuando volvéis a casa en vuestra habitación reconoced que la voz del espíritu de Dios habla dadle la palabra su espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios como dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3 y versículo 1 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él mirad esto es admirable y sorprendente para que el espíritu humano pueda comprenderlo plenamente somos pobres indignos y miserables sin mérito alguno por tanto Dios ha tenido por nosotros un amor infinito que nos ha hecho dignos de ser sus hijos nos da todo lo que ha dado a Cristo el Padre nos ama tanto como ha amado a su Hijo único pero cómo podemos saberlo por el hecho de que ha dejado morir a su Hijo único para salvarnos de la muerte compartimos con Cristo el amor del Padre Cristo no puede entrar en posesión de su herencia sin nosotros porque somos coherederos con Cristo como escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 17 si somos coherederos de una misma sucesión debemos recibirla juntos por tanto cuando Cristo se siente en el trono nosotros nos sentaremos también pero es algo que Dios nos ha revelado hoy no podemos dejar todo esto para el día de las calles de oro de la nueva Jerusalén las puertas de perla y los muros de jaspe todo lo que Cristo posee nosotros lo poseemos hoy como David podemos decir en su salmo 16 y versículo 5 de Jehová es la porción de mi herencia y Jesús lo confirma en el evangelio de Juan en el capítulo 17 y versículo 23 para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí el honor y el sufrimiento del creyente dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 18 tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse imaginemos por un momento Dios tiene un hijo un hijo único es decir el resplandor de su gloria la expresión de su ser es su bien amado pero su amor es tan amplio y extendido que es capaz de englobar a todos en su amor para adoptarnos en su familia y compartir y compartir el título que da a su hijo único el mundo no le reconoce como el divino hijo de Dios el heredero del cielo del mismo modo no nos reconocerá a nosotros como hijos de Dios y herederos del cielo por tanto somos hijos de Dios ahora como lo seremos más adelante la gloria de la filiación no se manifiesta ahora en nosotros pero cuando aparezca seremos semejantes a él como dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3 y versículo 2 su trono al que nos acercamos y al que dirigimos nuestras oraciones es al mismo tiempo un trono de gracia y un trono de gloria la gracia es dada en proporción a la medida de la gloria que se encuentra sobre ese trono esa gloria va a ser muy pronto revelada en nosotros y así este cuerpo débil y degradado resplandecerá como el sol pero tenemos la seguridad de que esta medida de gracia puede ser revelada en nosotros ahora en este momento de la misma manera que nuestros sufrimientos son indignos de ser comparados con la gloria que será revelada los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables a la gracia que nos es dada en el tiempo presente para soportar dichos sufrimientos la gracia igual a la gloria considerando las promesas de la carta a los romanos en su capítulo 8 de esta manera podemos comprender por qué el cielo comienza aquí abajo en la tierra tener el espíritu de dios y ser hijos de dios es entrar en posesión de las riquezas de nuestra herencia desde ahora mismo y si permanecemos como hijos de dios continuaremos beneficiándonos de esta sucesión hasta la eternidad con la única diferencia de que cuando el hijo de dios venga recibiremos la totalidad de la herencia de su gloria alguien ora por vosotros dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8 y versículos 26 y 27 de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos cuando repetidamente oigo a personas decir orad por mí pienso en el hecho de que jesús mismo ora por nosotros y que el espíritu santo intercede por nosotros ya que podemos pedir a otros que oren por nosotros no podemos nosotros mismos apropiarnos de las oraciones ofrecidas continuamente por nosotros en el cielo cristo y el espíritu santo oran por nosotros en lo que me concierne puedo comprenderlo y obtener ánimo de la siguiente manera abro mi corazón a dios y le pido que me dé que pediré en ocasiones faltan las palabras y no me viene nada a la mente a no ser un deseo inexpresable de algo diferente y mejor pero el espíritu santo sabe lo que yo necesito y conoce el pensamiento de dios sabe lo que el señor tiene para darme e intercede por mí y dios da infinitamente más de lo que yo puedo pedir e imaginar escribe el apóstol pablo en la carta a los efesios en el capítulo 3 y versículo 20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros el espíritu de dios recibe esos pensamientos que somos incapaces de expresar con palabras y que apenas podemos concebir y los transforma en palabras y oraciones delante del trono de dios y el que sonda los corazones de los seres humanos conoce cuál es el pensamiento del espíritu tal como dice el apóstol pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 27 porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por nosotros alguien puede decir que va a investigar su corazón y poner de lado las malas cosas que encuentre pero el profeta jeremías en su libro en el capítulo 17 y versículos 9 y 10 nos dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón no podemos investigar nuestros corazones y echar fuera toda la maldad que se encuentra en ellos el corazón continuamente nos engañará por tanto dios puede escudriñar el corazón y así lo hace y si aceptamos los resultados grande será nuestro gozo es el consolador que trae esos pecados a nuestro pensamiento que el señor ha escudriñado y esta acción poner nuestros pecados delante de nuestros ojos es parte de la consolación que viene de dios y esta acción poner nuestros pecados delante de nuestros ojos es parte de la consolación que viene de dios el regalo de dios es entregado a cada ser humano leemos en la carta del apóstol pablo a los romanos en el capítulo 8 y versículo 28 y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a dios a los que conforme a su propósito son llamados encontramos aquí el sujeto del llamamiento pero esto desanima a muchos alguno podrá decir puede ser que yo no sea llamado no estoy seguro en absoluto de ser llamado esto no tiene sentido para mí no obstante este asunto del llamamiento puede ser fácilmente resuelto a quien ha llamado dios nos preguntamos y leemos en el libro de apocalipsis en el capítulo 22 y versículo 17 y el espíritu y la esposa dicen ven el que oye diga ven el que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente el llamamiento es lanzado a cada hombre cada mujer y cada niño de la tierra aquel que oye debe aceptarlo y pasarlo a otros la bondad de dios es suficientemente abarcante para abrazar a cada ser humano leemos en el evangelio de juan en el capítulo 3 y versículo 16 de tal manera amó dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda sino que tenga vida eterna estos dos textos que acabamos de leer son suficientes para disipar la teología de pacotilla que ha sido escrita para probar que dios ha designado a algunas raras personas que él llama y a nadie más no todos vienen no todos siguen el consejo de pedro para reafirmar su vocación y elección como leemos en su segunda carta en el capítulo 1 y versículo 10 por lo cual hermanos procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás frecuentemente la palabra elegidos nos produce miedo necesitamos tener miedo por supuesto que no ya que cada ser humano puede ser candidato y cada candidato puede ser elegido el don gratuito de la justificación que da vida viene a todos los hombres dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 5 y versículo 18 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida desde el mismo instante en que renunciáis a vosotros mismos y tomáis a Cristo poseeréis lo que Cristo puede dar él es capaz de bendeciros a fin de que volváis de vuestra maldad leemos en el libro de los hechos en el capítulo 3 y versículo 26 todo lo que es necesario para la vida y la piedad nos es dado en Cristo dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1 y versículo 3 por lo tanto el que permanece en Cristo puede mantenerse tan firme como la roca eterna según leemos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 26 y versículo 4 cada ser humano es llamado a asociarse con Cristo hacer parte de él si así lo deseamos en él somos elegidos leemos en la carta del apóstol Pablo a los efesios en el capítulo 1 y versículos 5 al 6 por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado buenas noticias Dios sabe todas las cosas anticipadamente escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículos 29 y 30 a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos ya que los predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó ¿sabía Dios que Adán iba a pecar? ¿y sabe si seremos salvos o no? sí sabe todo eso entonces ¿somos libres? no lo sé eso no cambia nada según su palabra sí sé que soy libre de tener su salvación y de tenerla cuando yo la deseo Dios nos ha conocido anticipadamente en Cristo y hemos sido predestinados a tener exactamente el lugar y la condición de pureza en la tierra que Dios desea que tengamos ¿cómo puedo yo saber que soy un hijo de Dios? Él me ha amado y me ha comprado yo me entrego a Él y por tanto le pertenezco ahora yo soy en Cristo y lo que pueda suceder me importa poco ninguna cosa mala puede sucederme realmente porque todo lo que me suceda efectivamente Dios lo transformará para mi bien pero Satanás maquina crueldad contra mí calculada para destruirme Dios toma esos desgraciados proyectos y hace resurgir un bien para mí pasado un tiempo nadie piensa en quejarse el cristiano pasa un buen momento permanentemente porque todas esas cosas actúan en conjunto para su bien esas cosas que al principio son malas concebidas para nuestra ruina Dios las transforma en un bien en el momento que nos alcanzan cuando vemos las cosas de esta manera podremos alabar a Dios pase lo que pase leemos en el salmo 149 y versículo 4 porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación y el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 31 escribe ¿qué pues diremos a esto? si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros? no hay ninguna persona animada de malas intenciones ni aún el diablo que Dios no reciba la maldad tal como viene y la hace actuar para su propio proyecto eterno hay todo un mundo de consuelo en el hecho de pensar que este es el Dios al que nosotros servimos que gozo saber que somos elegidos el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1 y versículos 10 y 11 nos dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador Jesucristo podemos preguntarnos ¿quiénes son llamados? el libro de los hechos en su capítulo 2 y versículo 39 nos dice porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro Dios llame el señor llama a aquel que quiera como leemos en el libro de apocalipsis en el capítulo 22 y versículo 17 pero ¿cuál es el objetivo del llamamiento de Dios a todo aquel que quiera venir? el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos así de las cosas que están en el cielo como de las cosas que están en la tierra leemos la carta del apóstol Pablo a los efesios en el capítulo 1 y versículo 10 estamos destinados a ser reunidos en Cristo de acuerdo a la gracia de Dios considerando esto ¿cuál es nuestro deber? asiduamente afirmemos nuestra vocación y elección todo el mundo es llamado pero el designio de Dios se encuentra en Cristo cuando día tras día decimos al señor aquí tienes todo mi ser señor quiero ser tuyo entonces nos atará a su altar con lazos de amor divino como leemos en el libro del profeta Oseas en el capítulo 11 y versículo 4 con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor es así como somos destinados desde el principio a estar en Cristo todo lo que él posee también lo tenemos nosotros en el evangelio de Juan en el capítulo 10 y versículo 28 ni nadie las arrebatará de mi mano los que son llamados son justificados en Cristo tenemos por tanto la justificación pero los que son justificados también son glorificados si creemos esto tendremos una formidable reserva de fuerzas ciertamente como dice el evangelio de Juan en el capítulo 17 y versículo 22 yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno fijaos bien el verbo está en pasado la gloria que Dios ha dado a Cristo es nuestra hoy ciertamente esta gloria aún no está visible y el mundo no nos conoce porque no ha conocido a Cristo y por lo tanto es nuestra ahora aparece bajo la forma de gracia leemos en el salmo 84 12 porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Pedro dice que el hecho de creer nos permite atesorar un gozo indecible y glorioso leemos en la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y versículo 8 vosotros que lo amáis sin haberlo visto creyendo en él aunque ahora no le veáis os alegraréis con gozo inefable y glorioso esta gloria es totalmente vuestra y gozaremos de ella desde ahora nadie puede estar contra vosotros nadie puede estar escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículos 31 al 37 si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quién los condenará? ¿quién nos apartará del amor de Cristo? antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó recordemos Cristo nos ha enseñado cómo vencer a Satanás por la palabra del testimonio cada vez que una tentación venía él decía escrito está tal como leemos en el evangelio de Mateo en el capítulo 1 y versículos del 1 al 11 igualmente cuando sombrías nubes aparecen y que espesas tinieblas se ciernen a nuestro alrededor digamos simplemente si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? y Dios es por nosotros como ha sido comprobado por el hecho de que ha dado a Cristo para morir por nosotros y le ha resucitado para nuestra justificación como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 4 versículo 25 lo que pueda ocurrir contra nosotros importa poco porque viene en oposición a las intenciones de Dios y sus designios son tan infalibles e inquebrantables como el todopoderoso puede hacerlos ¿quién es contra nosotros? Satanás ha intentado todo con su poder contra Cristo y ha sido incapaz leemos en el evangelio de Mateo en el capítulo 28 y versículo 18 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra dice Cristo si todo el poder ha sido dado a Cristo en el cielo y en la tierra ¿qué queda para Satanás? Satanás es contra nosotros trae la peste la enfermedad pone obstáculos en el camino pero Dios toma las cosas que Satanás despliega contra nosotros para arruinarnos y hace que giren a nuestro favor a veces cantamos que el bien o el mal sobrevenga debe ser bueno para mí seguro de tenerte en todo y de tener todo en ti en ocasiones cantamos cosas en las que no creemos pero si de pronto tomamos las palabras sin la música las palabras en prosa en el lenguaje claro nadie os haría pronunciarlas creamos esas palabras no porque son parte del ignario sino porque corresponden a una verdad bíblica todas esas cosas son nuestras en este tiempo presente si la gente nos abruma con culpas y persecución la única cosa que podemos hacer es pedir y trabajar con fatiga en su favor porque no conocemos las riquezas de la herencia rodeado de espejismos el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios en el capítulo 7 y versículos 17 y 18 escribe estas palabras pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven por las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿vuestra vista con frecuencia os juega malas pasadas? en ocasiones creéis ver algo sin que haya nada o más aún cuando miráis algo con más detalle aquello que habíais visto no era como lo habíais imaginado pero la palabra de Dios no engaña nunca a decir verdad las cosas sobre las que podemos contar son aquellas que no podemos ver vemos el cielo y la tierra pero pronto desaparecerán como leemos en el evangelio de Mateo en el capítulo 24 y versículo 35 podemos afirmar con el salmista tal como leemos en el salmo 46 y versículos 1 y 2 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar ese tiempo llegará habrá personas personas que se sentirán tranquilas y confiadas serán las que habrán aprendido a decir que todas las cosas trabajan juntas por el bien para los que aman a Dios que son llamados según sus designios pero el que duda de Dios ahora dudará de él igualmente en ese trágico momento el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 33 afirma quien acusará a los elegidos de Dios ciertamente habrá uno que lo hará conocemos su nombre Satanás veamos un testimonio a propósito de esto en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 y versículo 10 porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche pero alguno desgraciado y triste dirá creo todo eso he confesado mis pecados pero esos pecados vuelven constantemente delante de mis ojos os preguntáis por qué Satanás los coloca de nuevo sobre la mesa porque es un acusador mentiroso y si hace volver todo eso de nuevo a la memoria y nos acusa estando seguros de que han sido perdonados Satanás no los haría aparecer si no hubieran sido perdonados si estáis seguros de que es Satanás el que los hace remontar a la superficie deberíais ser los más gozosos de todos los seres vivos acusados por Satanás defendidos por el ángel de Jehová leemos en el libro del profeta Zacarías en el capítulo 3 y versículos 1 y 2 luego me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarle entonces Jehová dijo al Satán Jehová te reprenda Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? si Satanás intentara decir la verdad no lo lograría y si vuestros pecados no hubieran sido perdonados no los señalaría porque tendría miedo de que al mostrarlos los confesaseis y que fueran perdonados alguno podrá decir no sé quién es puede que es Satanás pero puede ser que sea Dios no Dios es el que justifica tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8 y versículo 33 si Dios justifica no puede ser el que condena nos muestra nuestras faltas las reconocemos y nos entregamos a él y él nos justifica por tanto si él es el que justifica ¿quién puede ser el que condena? Satanás solamente Satanás si solamente concediéramos más valor a la veracidad de Dios y menos crédito a las mentiras de Satanás todo iría mucho mejor para nosotros ¿no veis que no queda ningún acceso posible para el desánimo? es el consolador que convence de pecado tal como leemos en el evangelio de Juan en el capítulo 16 versículos 7 y 8 también en el mismo acto de traer en nuestra memoria los errores que hemos cometido nos consuela voy a agradecerle por todo el consuelo y cuando Satanás haga aparecer vuestras faltas alabad aún al Señor frecuentemente oímos decir si solamente pudiera estar al otro lado de las puertas del paraíso eso me bastaría estoy tan agradecido de que no hay que entrar como si debiéramos excusarnos por estar allí el apóstol Pablo en su segunda carta en el capítulo 1 y versículo 11 escribe de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vayamos al combate con alegría dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6 y versículos 12 y 13 porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo habiendo acabado todo estad firmes alguien me dijo tenemos combate contra enemigos no habléis de ellos ni de vuestras pruebas o tentaciones hablad del poder de Cristo todo poder le ha sido dado tal como leemos en el evangelio de Mateo en el capítulo 28 y versículo 18 también cuando estamos en combate con la adversidad recordemos que no se trata de una lucha equilibrada igualada es un combate de fe como el apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo en el capítulo 6 y versículo 12 y también en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 7 allí donde el pecado ha abundado la gracia sobreabundó como leemos en la carta también del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 20 ¿Quiénes son los vencedores? son los que han recibido la victoria la carne y la sangre no cuentan el dispositivo de defensa el único poder capaz de resistir al mal es la fuerza de una vida inagotable pero el que tiene al hijo tiene esta vida dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5 y versículo 12 el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida si me enfrento a puñetazos soy yo el que hace la pelea si combato por guardar la fe otro es el que combate por mí y tengo su beneficio Cristo ha luchado cuerpo a cuerpo con Satanás aquí en la tierra y ha triunfado ¿cuál será la consecuencia de una batalla en la que uno de los rivales ha tenido la victoria total? la paz en el evangelio de Juan en el capítulo 14 y versículo 27 leemos tenemos miedo tenemos miedo de que Cristo no consiga la victoria y que tengamos que renunciar a nuestros errores llamamos a Cristo para que nos ayude a vencer al enemigo pero cuando Cristo llega nos encuentra del lado del enemigo y por tanto si abandonamos esas desviaciones Cristo nos dará algo mucho mejor el papel de la ley en el verdadero cambio de corazón escribe el apóstol Pablo en la carta a los gálatas en el capítulo 3 y versículos 16 y 17 ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia no dice y a sus descendientes como si hablara de muchos sino como de uno la cual es Cristo esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo Jesús no puede ser anulado por la ley la cual vino 430 años después eso habría invalidado la promesa podemos preguntarnos ¿la ley ha sido dada para desanimar a la gente? absolutamente no vayamos hasta Abraham para comprender el significado del don de la ley hubo una promesa que fue hecha a Abraham la promesa de una justa herencia Dios ha puesto su propia existencia como garantía comprometió su honor de que habría seres humanos justos y rectos en que la rectitud y la virtud serían iguales a las de la propia ley he aquí la ley en su terrible majestad ninguna rectitud podría ser obtenida de la ley ahora pongamos esas dos cosas juntas la ley es de una santidad tal que ningún ser humano puede obtener ninguna justicia de ella pero Dios Dios ha jurado que habría seres humanos que manifestarían toda la justicia y virtud que la ley demanda por consiguiente el hecho mismo de dar la ley mostraría al pueblo que debería haber otro medio de obtener esta justicia esta rectitud el que les dio la ley fue el mismo que los hizo salir de Egipto el que había jurado a Abraham que él y su posteridad serían justos a través de Cristo había por tanto una gracia sobreabundante esto se hace cada vez manifiesto en un pecador que se convierte antes de su conversión no es consciente del carácter culpable de sus extravíos después la ley entra en escena y le muestra hasta qué punto sus faltas son realmente graves pero con la ley una suave voz se hace oír una voz que viene de Cristo en la que se encuentra la gracia y la vida continuaremos dando vueltas suspirando y lamentándonos diciendo que nuestros pecados son tan grandes que Dios no puede perdonarnos es Dios que nos muestra nuestros pecados por su ley lleva nuestros pecados a nuestra conciencia y entonces esos pecados abundan en la proporción deseada antes esas faltas parecían pequeñas a nuestros ojos ahora él hace que las veamos como él las ve poco importa la dimensión de nuestras faltas hay más gracia de la que podemos necesitar cómo unirse con Cristo escribe el apóstol Pablo en su carta a los gálatas en el capítulo 2 y versículos 19 y 20 por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí cómo recibiremos los beneficios de la vida de Cristo en qué lugar entramos en contacto con él y nos relacionamos con él hasta qué punto su ministerio nos toca y se une con nosotros es en el punto más bajo donde puede entrar en contacto con el ser humano es decir la muerte se coloca frente a la muerte y allí cuando estamos realmente muertos entramos en Cristo la ceremonia del bautismo es símbolo de la muerte y resurrección de Cristo si estamos muertos con Cristo podemos resucitar ya que Cristo está vivo por tanto si morimos con él viviremos con él como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 6 y versículo 8 cuando reconocemos que nuestra vida está perdida y abandonamos toda pretensión y reivindicación sobre cualquier cosa en relación con esta vida en ese momento morimos con Cristo ¿qué poseemos de manera natural? poseemos el pecado los deseos de la carne la concupiscencia de los ojos el orgullo de la vida la codicia la maldad las malas palabras los malos pensamientos todas esas cosas constituyen la vida natural de cada ser humano de este planeta como dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2 y versículo 16 cuando estamos dispuestos a renunciar a esas cosas y pagar las consecuencias entonces podemos morir en Cristo y recibir en su lugar su vida sin pecado renunciando a nuestra vida abandonamos todas esas cosas y entonces estamos muertos con Cristo esta nueva vida que poseemos es una vida sin pecado cuando alguien considera que ninguna vida le pertenece en sentido propio y que la vida que vive en esta carne la vive gracias a la fe del Hijo de Dios entonces su vida está escondida con Cristo en Dios como dice el apóstol Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo 3 y versículo 3 ¿qué puede temer esta persona de parte de ningún ser humano? alguien podría decir ¿está queriendo decir que no deberíamos pecar nunca más? usted no deja margen alguno al pecado pero ¿no es eso lo que dice la Biblia? leamos las palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 6 y versículo 14 el pecado no se enseñoreará más de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia con la muerte no dejamos lugar alguno en reserva para la carne y para el cumplimiento de sus concupiscencias o de sus deseos es fácil vivir cuando se está muerto leemos en el evangelio de Lucas en el capítulo 9 y versículos 23 y 24 estas palabras de nuestro señor Jesucristo y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará los hombres frecuentemente se lanzan en expediciones peligrosas algunos por conquistar un enclave otros por un territorio y llegados al lugar queman los barcos sobre los que navegaron a fin de que les sea imposible la retirada este fue el caso de Hernán Cortés cuando llegó a América veamos ¿puedo abandonar un pequeño deseo o una debilidad? siempre las he querido y están entretejidas en mi vida se manifiestan en la expresión de mi rostro están integradas en mi carácter hacen parte de mi persona me he agarrado a ellas como me agarro la vida misma pero Cristo no estaba en estos asuntos no tienen el sabor de la vida de Cristo Cristo padeció la muerte de cruz a causa del gozo de los rescatados que le fue presentado como leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 12 y versículo 2 el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio ¿puedo soportar esa cruz por el interés de participar en ese gozo de Dios? él tiene gozo al ver un poder infinito actuando en nosotros por este gozo que podemos experimentar desde ahora mismo renunciaremos a todo para experimentar los sufrimientos de Cristo es el gozo que durará eternamente quememos los barcos que hemos dejado atrás alguno podrá decir ya he abandonado esas cosas pero he vuelto a caer ¿cómo puedo no continuar cayendo? esta vez no tomaréis una nueva decisión no pasaréis una nueva página diciendo que lo haréis mejor lo que haréis solamente es dejar alejarse la antigua vida decir simplemente sé que hay el poder de Dios el mismo poder que ha traído al mundo a la existencia el que hizo salir a Cristo de la tumba me abandono entre sus manos desde el punto de vista humano es absolutamente imposible por todos los lados aparecen dificultades pero iremos adelante con confianza creemos que aquel que puede echar por tierra los razonamientos de nuestro corazón y toda arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios puede llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios en el capítulo 10 y versículo 5 escribió derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es capaz de hacer esta obra es el mismo poder que hizo caer los muros de Jericó delante del pueblo de Dios cuando el pecado deje de vivir en vosotros escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 6 y versículos 11 al 14 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que no obedezcáis sus apetitos ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia el pecado no se enseñoreará más de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia surge una pregunta ¿es cierto que el ser humano puede vivir sin pecar? veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 6 y versículo 20 cuando erais esclavos del pecado erais libres respecto de la justicia sabemos lo que eso quiere decir nuestro pasado es un paisaje desagradable a la vista ¿por qué éramos libres respecto a la justicia? ¿por qué éramos siervos de Satanás? pues ahora habéis sido liberados del pecado y somos hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 6 y versículo 22 en el conjunto de nuestra experiencia cristiana hemos abandonado todo esto aunque hay algunas fisuras para el pecado no hemos osado creer que la vida cristiana es una vida sin pecado en cuyo caso no podemos proclamar la ley de Dios en toda su plenitud ¿por qué? porque no comprendemos el poder de la justificación por la fe sin la justificación por la fe es imposible predicar la ley de Dios en toda su extensión anunciar la justificación por la fe no empequeñece ni rebaja la ley de Dios más bien al contrario es la única cosa que la ensalza si un cristiano comparte su tiempo entre cometer pecado y actuar según la justicia entonces Satanás y Cristo están asociados pero no hay ninguna asociación entre la luz y las tinieblas entre Cristo y Belial como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 6 y versículos 14 y 15 hay entre ellos un antagonismo mortal surge de nuevo una pregunta ¿cómo llegar a ser un siervo de Cristo y morir a mi antigua vida? ¿no sabéis que si os metéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 6 y versículo 16 desde el instante desde el instante en que cedo y donde me doy a Cristo soy su esclavo ¿cómo sé que Cristo me acepta si me pongo efectivamente a su servicio? lo sé con certeza porque me ha rescatado y ha pagado el precio para tenerme a su servicio no es la oveja perdida la que busca al pastor leemos en el evangelio de Lucas en el capítulo 19 y versículo 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido durante años cuando me entregaba como esclavo al pecado he abandonado a Cristo he frustrado sus derechos durante ese tiempo Cristo recorría el país para encontrarme buscaba atraerme hacia él pero en el instante mismo en que decimos heme aquí Señor me entrego a ti Cristo nos encuentra y somos sus siervos pero ¿cómo saber si continuaremos a su servicio? exactamente de la misma manera que sabemos que hemos vivido una vida de pecado cuando éramos esclavos del pecado estábamos libres de la justicia porque Satanás nos utilizaba a su antojo con su poder pero ¿el pecado es más fuerte que la justicia? ¿Satanás es más fuerte que Cristo? por cierto que no tan cierto que cuando estábamos ligados por la esclavitud del pecado éramos libres de la justicia cuando nos entregamos a Cristo tiene poder para preservarnos de pecar la batalla no es nuestra es la batalla de Dios no nos contentaremos con decir no quiero estar al servicio de Satanás sino que diremos no estaré a su servicio nos entregamos a Cristo y repetimos una y otra vez el Salmo 116 versículo 16 Jehová ciertamente soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones así en el momento de la adversidad tendremos la victoria ya ganada la fuerza del cristiano se encuentra en la sumisión la victoria consiste en entregarse a Cristo cualquiera que sea la magnitud de la prueba si estamos con Cristo tendremos la paz en nuestros corazones escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios en el capítulo 2 y versículo 14 pero gracias doy a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento el evangelio es la fuerza más poderosa del mundo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 1 y versículos 16 y 17 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego pues el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá solo hay un evangelio para todos los hombres y este evangelio no es mágico porque no hay nada en este mundo nada que hombre puede hacer para dar la salvación el evangelio es el poder de Dios para salvación y no el poder del hombre toda enseñanza que conduce al hombre a confiar en un objeto cualquiera ya sea una imagen una estatua u otra cosa o confiar en sus obras un sacrificio o un esfuerzo de cualquier tipo para obtener la salvación es una perversión de la verdad del evangelio aunque este esfuerzo sea dirigido a tan noble objetivo es un falso evangelio la iglesia no tiene sacramentos que mediante una acción mágica confieren una gracia especial al que lo recibe sino que el que cree en el Señor Jesucristo es de esta manera justificado y salvado tiene la posibilidad de realizar actos que expresan y manifiestan su fe dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2 y versículos del 8 al 10 por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que ninguno se gloríe que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas he aquí la verdad del evangelio para todos los tiempos ningún ser humano ni ninguna organización terrena tiene el monopolio de la verdad ni es la depositaria particular de manera que los que deseen conocer la verdad deben venir a él o a ella la verdad es independiente de los hombres la verdad viene de Dios cualquiera que busque la verdad debe recibirla de Dios y no de un ser humano tal como Pablo cuando recibió el evangelio Dios puede utilizar seres humanos como instrumentos o como canales pero solo Dios es el dador la verdad de Dios no puede tener la mayoría leemos en el libro del éxodo en el capítulo 23 y versículo 2 no seguirás a la mayoría para hacer mal ni responderás en un litigio inclinándote ante la mayoría para hacer agravios ni los títulos ni el hombre tienen valor en lo que concierne a la determinación de la verdad la verdad no tiene más valor ni será más fácilmente aceptada cuando es avalada por 10.000 príncipes que cuando es sostenida por un solo humilde campesino y no tiene mayor significación ni prueba que 10.000 estén en la verdad o que lo esté uno solo cada ser humano posee exactamente la cantidad de verdad que aquella que desea utilizar ni más ni menos todo aquel que actuando como el Papa cree detentar el monopolio de la verdad obligando a la gente a pasar por él para obtener la verdad dándosela a unos y retirándosela a otros pierde toda verdad que pudiera poseer la verdad y el papismo no pueden coexistir ningún Papa ningún ser humano con tendencias papistas tiene la verdad desde el momento en que un ser humano recibe la verdad deja de ser Papa si el Papa de Roma se convirtiera en discípulo de Cristo abandonaría el trono Papal en ese mismo instante de la misma manera que no existe ningún ser humano que detente el monopolio de la verdad no hay ningún lugar a donde tengamos que ir necesariamente para encontrarla el hecho de que la verdad inicialmente ha sido proclamada en un lugar determinado no prueba que solo pueda encontrarse solamente en ese preciso lugar o que simplemente se pueda encontrar en efecto ciudades como Jerusalén donde el evangelio fue proclamado durante los primeros siglos después de Cristo por ejemplo sería el último lugar del mundo donde ir a encontrarla Jesús nació en Belén una localidad que era tan pequeña entre las familias de Judá pasó casi toda su vida en una pequeña población de tan mala reputación que un hombre en quien no había mentira dijo ¿de Nazaret puede venir algo bueno? un pueblo pequeño donde una cabaña solitaria estaba tan lejos del cielo como lo estaba de los palacios episcopales o de las ciudades dice el profeta Isaías en el capítulo 57 de su libro y en el versículo 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo yo habito en la altura y la santidad pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados estar felices de tener una posición humilde leemos en el evangelio de Mateo en el capítulo 5 y versículos 3 y 5 bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad Dios considera la persona por lo que es no por su reputación o su nombre lo que la persona es muestra cuál es la medida de poder y sabiduría divina que tiene Dios no considera en absoluto su posición social no es la posición lo que da la autoridad sino que es la autoridad que da la posición real más de un hombre humilde y pobre sin ningún título oficial ha ocupado realmente una posición elevada y de gran autoridad mayor aún que todos los reyes de la tierra la autoridad es la presencia de Dios en la persona sin necesidad de respaldo alguno los cristianos de Jerusalén mostraron que estaban en relación con Dios reconocieron la gracia que fue entregada a Pablo tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los gálatas en el capítulo 2 y versículo 9 aquellos que son transformados y conmovidos por el Espíritu de Dios percibirán prontamente las acciones y los trabajos del Espíritu en otras personas la mejor prueba de que alguien no tiene conocimiento personal alguno del Espíritu Santo es que no es capaz de reconocer su acción algunos dicen que no pueden comprender como alguien puede reconocer que es pobre miserable ciego y desnudo y que no lo sabe tal como leemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y versículo 17 y al mismo tiempo gozarse en el Señor me gustaría saber como alguien puede gozarse en el Señor si piensa que se porta muy bien pero cuando alguien comprende que es tal como el Señor dice y lo reconoce y entonces descubre que el Señor es tan bueno que le acepta tal como es que le modela y le da el equipamiento necesario para que pueda estar en presencia de Dios durante la eternidad entonces sí que tiene razón para gozarse y no puede hacer otra cosa el Señor no nos salva porque somos suficientemente buenos sino porque Él es tan bueno y nuestra felicidad viene de que nos bendice tanto como malos somos el sujeto de nuestro gozo es que tan malos como somos Él nos salva y nos hace reflejar su propia imagen cómo ser felices aunque seamos mal considerados escribe el apóstol Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 2 y versículos del 5 al 7 haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús Él siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres cómo puede ser que alguien que se preocupa de lo que dicen de Él y lo tiene en cuenta o es dependiente de la reputación que se le atribuye pueda conservar la fe gracias al Señor que tiene para nosotros algo mejor sobre lo que contar esto es el carácter no olvidemos que Jesús nuestro ejemplo en este mundo ha venido sin reputación alguna las personas que van a ser fieles a Dios en el mundo deben serlo solamente en relación al carácter ninguna cuestión de reputación puede ser considerada la buena reputación no salvará a nadie cuando todos los poderes de este mundo se levanten contra los que se mantengan fieles a Dios el carácter de Jesucristo valdrá más que 10.000 reputaciones que podamos tener pero a los ojos del mundo la reputación es algo muy importante una buena reputación es cuanto Satanás puede ofrecer la siguiente declaración frecuentemente citada es exacta el tesoro más precioso que la vida puede ofrecer es una reputación sin mancha esto era suficiente para este hombre ya que la reputación era la única cualidad que poseía un día se lamentaba mi reputación la he perdido una vez perdida no le quedaba nada que pudiera sostenerle no tenía un carácter en el que apoyarse dependía enteramente de la reputación pero el más preciado tesoro es un carácter sin mancha pero el único carácter sin mancha es el de Jesucristo y este carácter lo da a cada uno de nosotros que es un bendito regalo que viene directamente de aquel que lo ha forjado por tanto que todas las cuestiones de la reputación se desvanezcan solo es viento la reputación es tan inestable como el viento pero el carácter es tan duradero como el tiempo cuando Satanás gracias a todos sus poderes consiga cargarnos con la peor reputación que puede inventar demos gracias al Señor de que tengamos un carácter que resistirá en el juicio de Dios Cristo realmente ha hecho algo para cada ser humano leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 18 así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida por la acción de Adán somos herederos de una naturaleza caída no podemos quejarnos de ser tratados injustamente cierto que no es nuestra culpa tener esta naturaleza degradada el Señor lo sabe bien pero también nos provee a fin de que tal como somos participantes de una naturaleza caída en Adán seamos hechos participantes de la naturaleza divina en Cristo y más aún la vida de la que somos hechos participantes en Cristo es mucho más poderosa que la vida que hemos recibido de Adán Dios no hace las cosas a medias da una abundancia de gracia como leemos en la carta del apóstol Pablo a Romanos en el capítulo 5 y versículo 17 ningún ser humano jamás ha vivido sobre la tierra sin que la muerte no reine sobre él y así será hasta el fin del mundo no hay excepciones porque la escritura afirma que la muerte pasó a todos los hombres como leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 12 ya que el reino de la muerte no es otra cosa que el reino del pecado solamente por la fe Enoch ha sido justo y recto como leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 11 versículos 5 y 6 su naturaleza era la misma que la de todos los mortales una naturaleza caída portadora del pecado recordemos que la muerte y la tumba que actualmente conocemos no constituyen la pena del pecado la tumba no es más que la prueba del carácter mortal de nuestra naturaleza todos buenos y malos mueren no se trata de una condena ya que ciertas personas mueren y se gozan en el señor y aún algunos entonan cantos de triunfo por el acto de justicia de un solo hombre la justificación que da vida se extendió a todos los hombres como leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 18 no hay ninguna excepción de igual manera que la condenación ha venido sobre todos la justificación también viene sobre todos Cristo ha gustado la muerte por cada ser humano como leemos en la carta del apóstol Pablo en el capítulo 2 y versículo 9 el don gratuito de la vida ha venido sobre todos el hecho de que se trate de un don prueba que no hay excepción alguna si la justificación hubiera venido solamente sobre aquellos que tuvieran una cualificación particular entonces esta gracia no sería gratuita la única razón por la que no todo el mundo será salvado dice el evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículos 16 y 17 porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él es un hecho el don de la justicia y la vida en Cristo ha venido a cada ser humano de este planeta esto es absolutamente y con toda certeza afirmado por la Biblia tal como podemos leer en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 9 y también en el mismo evangelio en el capítulo 4 y versículo 42 o en la carta del apóstol Pablo a Tito capítulo 2 y versículo 11 o también en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 10 y en su segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 10 no hay ni una mínima razón por la que ningún ser humano que haya jamás existido no sea salvado para la vida eterna a excepción de aquel que lo rechaza cuántas personas rechazan con desprecio este don ofrecido tan generosamente alguien podría decir ¿por qué no todos somos hechos justos por la obediencia de uno solo? como leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 19 la razón es que no lo desean por la obediencia de Cristo que vive hoy en aquellos que le aceptan no solamente son contados como justos sino que son realmente hechos justos y rectos su facultad de vivir en cualquier ser humano es demostrada por el hecho de que ha llevado la carne humana hace más de dos mil años lo que Dios ha hecho en la persona del carpintero de Nazaret está deseoso y preocupado por realizarlo por cualquiera que cree el don ha venido sobre todos pero no todos lo aceptarán y por tanto no todos serán hechos justos por él no obstante muchos serán hechos justos por su obediencia ¿el corazón está lleno de pecado? pues que sepas que allí donde el pecado abunda la gracia sobreabunda como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 5 y versículo 20 Cristo está lleno de esta gracia y está a la puerta del corazón que representa el cuartel general del pecado la misma naturaleza del pecado y llama para ser admitido como leemos en el evangelio de Mateo en el capítulo 15 y versículo 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1 y versículo 15 leemos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero cuando Wesley cantaba contigo una gracia abundante aparece suficiente para cubrir todos mis pecados tenía la autorización para cantar así dada por el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 5 y versículo 20 cuando estamos bajo la gracia obedecemos los mandamientos de Dios escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 6 y versículo 14 el pecado no se enseñoreará más de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia aunque el trono de Dios es la morada de su ley esta ley que es mortal para los pecadores también su trono es un trono de gracia nos acercamos confiadamente al trono de gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar gracia en caso de dificultad como el apóstol Pablo nos dice en su carta a los hebreos en el capítulo 4 y versículo 16 prestemos atención es para obtener misericordia que somos invitados a acercarnos es de notar que la tapa del cofre del testimonio que contiene las tablas de la ley se llama lugar de misericordia o propiciatorio el arca del tabernáculo terrestre no representaba solamente el trono donde la ley de Dios estaba sino también representaba ese trono como un trono de gracia leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 21 porque así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor en la cruz la vida de Cristo ha sido dada por nosotros estando crucificados con él vivimos también con él la ley se encontraba en su corazón de tal suerte que el corazón de Cristo era realmente el trono de Dios el Sinaí y el Calvario no están contrapuestos sino sólidamente unidos los dos representan el mismo evangelio y la misma ley la vida que se derrama por nosotros en el Calvario aporta la justicia de la ley que fue anunciada en el monte Sinaí de esta manera comprendemos como la gracia reina por la justicia para vida eterna la vida eterna se encuentra en Cristo porque su vida es la vida de Dios que tiene existencia en sí mismo de una eternidad a otra eternidad como podemos leer en el Salmo de David en el capítulo 90 y versículo 2 pero la vida de Dios es la ley la gracia de Dios fluye hacia nosotros por la vida de Cristo y así en Cristo recibimos la ley tal como fue concebida es decir para vida en consecuencia aceptar el don inexpresable de la gracia de Dios consiste simplemente en rendirse a ceder delante de él y es porque Cristo habita en nosotros que vive en nosotros la justicia de la ley tal como fue formulada en el Sinaí y conservada en el trono de Dios esto es en el arca de la alianza esta corriente de vida continúa fluyendo de Cristo de tal manera que recibiéndole tenemos en nosotros esa corriente de agua que saltará hasta la vida eterna la buena noticia es realmente muy buena escribe el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 2 y versículos del 3 al 6 esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo en qué fue Adán figura de Cristo podemos preguntarnos todos los que han existido en este mundo estaban incluidos en Adán y todos los que existen en este mundo están incluidos en Cristo en otras palabras Adán ha afectado al mundo entero por su pecado el segundo Adán alcanza a toda la humanidad por su justicia es en esto que Adán es la figura del que había de venir como leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 14 el primer Adán nos incluye a todos lo que ha hecho nos ha afectado a cada uno de nosotros si hubiera sido fiel a Dios toda nuestra raza habría sido fiel también cuando desertó de su responsabilidad nos ha incluido igualmente a todos cualquier cosa que hubiera hecho abraza a toda la humanidad su acción nos ha hecho tal como somos pero he aquí un nuevo Adán afecta a tantos como el primero esta es la gran pregunta y esta es la respuesta lo que el segundo Adán ha hecho engloba a todos aquellos que están incluidos en lo que el primer Adán ha hecho leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 18 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida serán justificados todos los hombres todos podrían si quieren pero Cristo nos dice en el evangelio de Juan en el capítulo 5 y versículo 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 1 escribe el que os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y en la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2 y versículo 11 leemos la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad por lo tanto está al alcance de cada ser humano los que no la obtienen es porque no la desean la fe de Cristo aporta a la justicia de Dios porque poseer esta fe es tener al Señor Jehová como Cristo se dio a cada ser humano esta fe por tanto es dada al mismo tiempo a cada uno de nosotros preguntaréis ¿qué es lo que puede impedir que un ser humano sea salvo? la respuesta es nada salvo el hecho de que el ser humano no guarde su fe si todos guardasen todo lo que Dios da todos serían salvos ¿cómo enfrentar la tentación? escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 6 y versículos del 12 al 13 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que no obedezcáis a sus apetitos ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia existe un hombre Jesucristo que cuando estuvo en la tierra resistió victoriosamente a todos los poderes del pecado él era la palabra hecha carne podía hacer frente al mundo y desafiar a cualquiera que la acusara de pecado como leemos en el evangelio de Juan en el capítulo 8 y versículo 46 ninguna mentira fallada en su boca por su obediencia muchos serán constituidos justos tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 19 hoy muchas personas se preguntan ¿cómo puedo yo poseer su vida o su justicia? si comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre tenemos vida en Cristo como nos dice el evangelio de Juan en el capítulo 6 versículos 53 al 58 si tenemos su vida tenemos una vida de justicia su obediencia actúa en nosotros y esto nos hace justos esto no deja lugar a la idea de que Cristo obedece en nuestro lugar y nosotros podemos hacer lo que nos plazca y que su justicia será puesta en nuestra cuenta su obediencia debe manifestarse en nosotros día tras día no es nuestra obediencia sino la obediencia de Cristo que actúa en nosotros la vida que vivimos es la vida del Hijo de Dios como hemos manifestado un vivo deseo de obedecer a Cristo nos deja beneficiarnos completamente de esta obediencia cuando os acercáis a Dios en oración debéis tener escritas estas palabras en vuestros labios seremos salvos por tu vida y por la obediencia de uno muchos son hechos justos entonces cuando el momento de la tentación viene en el momento en que habitualmente sucumbimos podemos decir a Satanás que no tiene poder alguno para hacernos ceder a la tentación ya que no somos nosotros sino Cristo que habita en nosotros para resistir al pecado es necesario poseer otra vida que no sea nuestra vida natural una vida en que el pecado no haya jamás afectado y no puede jamás tener ninguna influencia sobre ella repitamos estas palabras de triunfo su vida es la mía no puedo ser dominado por el pecado es una vida sin pecado y por la fe es mía es la única manera de resistir y esta manera de obrar será cada vez coronada por el éxito salvación por la fe y las obras o por la fe que obra leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10 y versículos del 6 al 9 pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para traer abajo a Cristo ni digas quien descenderá al abismo esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos pero que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos serás salvo somos capaces de creer que la afirmación contenida en estos últimos versículos es literalmente verdad nos colocamos en una situación peligrosa algo más que la fe es necesario para la salvación a la primera pregunta respondemos sin dudar sí a las otras dos respondemos no una afirmación tan explícitamente clara solo puede ser literalmente cierta y de tal manera que un pecador temblando pueda contar con ella y depositar toda su confianza en ella considera del caso del carcelero de Filipos Pablo y Silas después de recibir castigo de manera inhumana fueron puestos en el calabozo bajo su vigilancia a pesar de sus espaldas laceradas y de que sus pies estaban en el cepo oraban y cantaban alabando a Dios en plena noche tal como leemos en el libro de los hechos en el capítulo 16 y versículo 25 de repente un temblor de tierra sacude la prisión y todas las puertas fueron abiertas no era solamente la amenaza de la justicia romana que pesaba sobre el carcelero en caso de fuga de los prisioneros lo que aterrorizaba al carcelero en ese temblor de tierra tuvo un presentimiento del juicio final temblando bajo el peso de su culpabilidad cayó a tierra delante de Pablo y Silas diciendo señores que debo hacer para ser salvo fijaos bien en la respuesta cree en el señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa tal como estamos leyendo en el libro de los hechos en el capítulo 16 versículos 30 al 31 esto concuerda exactamente con las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los romanos una vez los judíos preguntaron a Jesús ¿qué haremos para poner en práctica la obra de Dios? esto es lo que exactamente queremos saber respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en aquel que él ha enviado tal como leemos en el evangelio del apóstol Juan en el capítulo 6 versículos 28 y 29 estas palabras deberían estar escritas en letras de oro y quedar presentes delante de nuestros ojos y de cada cristiano que tenga dificultades la paradoja aparente desaparece las obras son necesarias por tanto la fe es plenamente suficiente porque es la fe la que produce la obra una exacta comprensión de la fe disipa malos entendidos escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 3 y versículo 31 luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera más bien confirmamos la ley el problema se presenta porque generalmente muchas personas tienen una falsa concepción de la fe imaginan que es un simple asentimiento como algo pasivo al que hay que adjuntar obras activas pero la fe es activa y no solamente es la cosa más sustancial sino el único fundamento real escribe el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 11 y versículo 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la ley es la justicia de Dios que nos es demandado buscar pero que sólo puede obtenerse por la fe la única justicia que soporta el juicio viene de la fe en Cristo una justicia que proviene de Dios y está fundada en la fe tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3 y versículos 8 y 9 para el hombre anular la ley de Dios no significa abolirla ya que esto es imposible aunque los hombres la pisoteen y la desprecien la ley permanece inmutable la única forma de anular la ley es desobedecerla también cuando el apóstol nos dice que no anulamos la ley por la fe está diciendo que la fe y la desobediencia son incompatibles poco importa la fuerza con que el transgresor de la ley pretenda tener fe el hecho de transgredir la ley muestra que no tiene fe pero el establecimiento de la ley en el corazón demuestra que estamos en posesión de la fe por tanto el ser humano no peca más contra Dios que nadie desestime la fe como teniendo poca importancia Cristo no pide que abandonemos todos nuestros pecados antes de ir a él y pertenecerle plenamente él se dio por nosotros por nuestros pecados y por toda nuestra persona dejadle entrar en posesión de lo que ha comprado que pueda gozarse de aquello que le pertenece dejadle que os tome con vuestros pecados y todo vuestro ser el apóstol Santiago y el apóstol Pablo están de acuerdo escribe el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 2 y versículo 24 vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras de la ley y no solamente por la fe el apóstol Santiago no dice que la fe sola no puede salvar al hombre y que la fe sin obras es una fe muerta examinemos bien la declaración mucha gente animados por buenas intenciones han pervertido y cambiado estas palabras en un legalismo muerto el apóstol Santiago dice en efecto que la fe sin las obras está muerta y esto está en armonía con lo que hemos leído del apóstol Pablo porque si la fe sin obras está muerta la ausencia de obras muestra la ausencia de fe ya que lo que está muerto no existe si un ser humano tiene la fe las obras necesariamente van a aparecer y la fe excluye toda auto justificación o autoglorificación o jactancia solamente aquellos que se confían totalmente en las obras muertas o aquellos en los que la profesión de fe es un simulacro engañoso se glorifican ni se jactan escribe el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta y versículo 14 hermanos míos ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? la respuesta es evidentemente no la fe no puede salvarle pero ¿por qué? simplemente porque no tiene la fe debemos negar el poder de la fe porque simplemente no actúa para aquel que engañosamente pretende tenerla el hecho de que no posee ninguna obra buena ningún fruto del espíritu muestra que el tal no tiene la fe y esto a pesar de sus vehementes afirmaciones la fe no es capaz de salvar a un ser humano que no la posee del principio al fin la justificación viene sólo de la fe el cristiano así como el pecador no pueden ser justificados por las obras pero eso no quiere decir que las obras no tienen relación alguna con la fe la fe que justifica es la fe que hace del ser humano alguien que cumple la ley nadie es justificado por la fe y las obras sino solamente por la fe por la fe que obra cuando Dios sea juzgado escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 3 y versículos 3 y 4 pues que si algunos de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho mal a la fidelidad de ninguna manera antes bien sea Dios verad y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado en el presente Dios es acusado por Satanás de injusticia indiferencia y aún de crueldad miles de personas se hacen eco de esta acusación pero el juicio de Dios declarará a Dios inocente porque es justo su carácter como el del hombre serán juzgados en ese juicio cada acción de Dios y del hombre realizada desde la creación va a ser vista de todos y con todas sus implicaciones y cuando todo sea traído a la luz Dios será esculpado de toda injusticia y de todo acto malo aún sus enemigos le declararán no culpable Dios mismo es juzgado delante del universo Satán y hombres malos le han acusado de injusto y arbitrario pero en el juicio todo el universo dirá como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 15 y versículo 3 justos y verdaderos son tus caminos rey del universo Satanás mismo no encontrará falta alguna en el plan de la salvación nada injusto podrá encontrar engañó y venció al hombre aunque se encontraba en la gloria y la imagen de Dios y poseía toda bendición y tenía de su lado el poder y la bondad de Dios cuando el segundo Adán vino en la carne humana en el punto donde Satanás ha llevado a toda la especie humana por el pecado y cuando esta debilidad entra en combate Satanás no puede decir en modo alguno tú tienes alguna ventaja es injusto has vencido aquí con armas demasiado poderosas con muchos guardaespaldas para que la lucha sea equilibrada porque Cristo se encontraba en esta debilidad que Satanás ha llevado al ser humano y es en esta debilidad donde nuestro hermano ha ganado la batalla gracias Señor cuando Jesús sea coronado delante de todo el universo toda rodilla desde Lucifer hasta el último ser humano que le ha rechazado se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor y es para la gloria de Dios el Padre que lo hará como leemos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2 y versículos 10 al 11 por el contrario Dios tiene fe en nosotros leemos en el evangelio del apóstol Juan en el capítulo 15 y versículo 15 ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer el Señor se propone no escondernos nada esto muestra que tiene mucha confianza en nosotros por tanto es tan común pensar que cuando creemos en Jesús simplemente nos tolera que se esfuerza en soportarnos acaba de este modo soportando nuestro comportamiento un poco más de tiempo si por algún medio llegamos a hacernos bastante buenos para que pueda amarnos suficiente para tener confianza en nosotros Satanás está siempre dispuesto a presentarnos a Dios de esta manera pero el Señor no desea que dudemos en lo referente a nuestra posición en relación con Él ni de su aceptación nos dice cuando creéis en mí sois aceptados por mí no me propongo toleraros solamente intentar sentirme cómodo con vosotros tengo la intención de haceros confianza como se hace con un amigo haceros participantes de mis decisiones y de que toméis parte en todos los asuntos de mi herencia he oído a personas decir que estaban agradecidos por la confianza que tienen en el Señor no tengo ninguna objeción pero no creo que sea algo extraordinario ni digno de grandes elogios tener confianza en el Señor sabiendo quién soy y quién es Él pero sí es sorprendente que Él tenga confianza en mí Él sí tiene razones para maravillarse como bien sabéis el grado de confianza y amistad más elevado que un ser humano puede alcanzar es aquel cuando se comparten los secretos de familia es a esto que el Señor nos invita cuando creemos en Jesús el Señor no nos acepta con reserva o desconfianza no se contenta con solamente soportarnos nos dice venid a mí sois aceptos en mi bien amado entrad en la casa sentaos a la mesa y comed sois parte de mi familia aún muerto más fuerte más fuerte que Satanás leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18 el que vive y estuve muerto pero vivo por los siglos de los siglos es mediante el engaño que Satanás se hizo cabeza de este mundo colocando a Adán bajo su control se puso a la cabeza del reino de este mundo y de todos los principados y potencias que contiene pero uno más fuerte que él ha venido a este mundo un segundo Adán ha venido no como era el primer Adán sino como el primer Adán ha hecho ser a sus descendientes en la degeneración a la que la raza humana ha llegado después del primer Adán el segundo Adán ha venido a hacer frente a la soberanía de aquel que había tomado posesión de este mundo aquel que ha venido a este mundo rebelde ha resultado ser más fuerte que aquel que había tomado posesión por engaño y le ha vencido en todos los aspectos Jesús no se ha contentado con vencer a Satanás en esta vida para mostrar al universo hasta qué punto era más poderoso que él se ha entregado a la muerte en las manos del gobernante de este mundo le ha encerrado en su cárcel la muerte y aún así ha roto el poder de Satanás la batalla se ha librado y la ha ganado así Cristo ha demostrado que es más fuerte que Satanás no sólo cuando estaba vivo sino también cuando estaba muerto salió de la tumba y fue escrito delante del universo he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades pues bien si un Cristo muerto es más fuerte que todo el poder del diablo qué no podrá hacer un Cristo vivo que se sentó a la derecha de Dios hay alguna razón para desanimarse hay alguna razón para tener miedo aún en presencia de todos los principados los poderes y las autoridades que el diablo pueda reunir sobre la tierra el poder de Jesús está ligado a nuestra causa su poder viviente su poder aún muerto será suficiente no es así pero no se ha quedado ahí es el Cristo viviente Cristo tiene las llaves de nuestra prisión leemos en el evangelio de Juan en el capítulo 14 y versículo 19 todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis Jesús ha entrado en la fortaleza misma de ese poder ilegítimo que hace de este mundo una potencia contra el derecho y la justicia salió arrebatando las llaves y las tiene para siempre si ese poder ilegítimo logra encerrar a uno de nosotros en esa prisión eso no es nada no puede mantenernos encerrados porque nuestro amigo tiene las llaves ha despojado a los principados y las potestades como leemos en la carta del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 2 y versículo 15 al salir del reino de la muerte ha llevado una multitud de cautivos los ha mostrado al universo en un gran desfile triunfal aquí el verbo triunfar de la carta del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 2 y versículo 15 hace una alusión al triunfo romano el honor era entregado al general que había conquistado un país enemigo había tomado un botín y había hecho prisioneros y todo eso era llevado a su ciudad en un desfile triunfal si había en ese país conquistado ciudadanos romanos cautivos eran llevados a sus casas cuando la victoria había sido total el senado romano le hacía un triunfo y todo el mundo estaba presente en esa gran gala Jesucristo nuestro vencedor ha entrado en el territorio enemigo nosotros estábamos allí como prisioneros bajo el poder de ese dominador ilegítimo nuestro general ha librado todas las batallas y ha derribado la puerta de la fortaleza ha tomado a los cautivos y les ha llevado triunfalmente a su gloriosa ciudad Jesús murió como un malhechor insultado apaleado maltratado burlado le han escupido en la cara le han coronado de espinas y murió en esas condiciones en su llamamiento al poder de lo que es justo y bueno contra el poder de la fuerza y el poder de lo recto y lo justo ha hecho mover el mundo desde allí y debe continuar hasta nuestros días como nunca antes los terrícolas en angustia dice el evangelio de lucas en el capítulo 21 y versículos 25 y 26 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido de la mar y de las olas los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas en la lucha contra satanás el señor jesús entró sin protección sobre el campo de batalla esto es en la carne humana en el punto de degeneración en que se encontraba cuando nació en este mundo la naturaleza humana no será más débil en sí misma no descenderá más bajo que en el momento que jesús vino a este mundo la única forma en que empeorará es calificando como cristiana esta misma depravación o iniquidad esto hace al ser humano peor porque se corta a sí mismo de la salvación apropiándose de los medios de dios para salvar a los hombres haciéndose de esto un manto para esconder sus iniquidades en sí misma en su carne su maldad efectiva no es más grande solamente se añade ahora la hipocresía a la maldad en los últimos días el mundo no será peor de lo que era cuando jesús nació en el único aspecto en que será peor es en que teniendo una forma de piedad niegan el poder de ella como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a timoteo en el capítulo 3 y versículo 5 hacen profesión de cristianismo para esconder su impiedad así pervierten el único medio que dios posee para salvar de tal modo que oponiéndose a todo remedio se autodestruye si queréis tener un cuadro completo del mundo de los últimos días leamos los últimos versículos del primer capítulo de la epístola a los romanos aquel que crea que un milenio de paz y de justicia precede a la venida del señor será ciertamente decepcionado y tendrá razón para estarlo la semilla que produce tal cosecha estalla esparcida el hombre de pecado el hijo de predicción que se pone y se levanta por encima de todo aquello que se llama Dios o que se adora es la mayor fuerza del mundo cristiano su poder crece cada día gracias a la aceptación ciega de sus principios por personas que se dicen protestantes la mayoría de los protestantes es arrastrada tras él aceptando el signo de la justificación por las obras la obediencia al domingo en lugar de la justificación por la fe la acusación ha perdido el proceso leemos en el libro de Génesis en el capítulo 3 y versículo 15 pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar una vez que Satanás obtuvo el control de este mundo y después de la declaración de Dios pondré enemistad entre ti y la mujer Dios no ha cesado de llamar a las personas de las filas de Satanás hacia su autoridad muchos han venido en todas las épocas Satanás le ha acusado de injusticia argumentando yo he conquistado esta gente me pertenece en todo derecho y tú les conduces y les atraes hacia ti ¿qué has hecho para intervenir en el lugar en el que yo he ganado? de este modo Satanás no cesa de acusar delante de Dios día y noche a aquellos que Dios ha llamado de este mundo hacia él como leemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 y versículo 10 Satanás ha declarado estos son mi propiedad mis legítimos súbditos están cargados de pecado y son totalmente malos pero tú les llamas a salir les justificas y les propones presentarles delante del universo como si nunca hubieran sido malos y pecadores no es justo son pecadores son malos son exactamente como cada uno de nosotros este acusador se presenta como el fiscal general de un tribunal tiene la intención de acusar a todos sus súbditos que se encuentran en esta situación y pedir que sean devueltos a su autoridad eso es lo que los propietarios de los esclavos tenían por costumbre hacer en los Estados Unidos en la época de los esclavos fugitivos según él el argumento era correcto digno de ser presentado con una apariencia de derecho justo porque las investigaciones aún no habían terminado la batalla no había sido librada ni la victoria ganada al punto que su argumento representando la acusación no fuera destruido pero Jesús vino a este mundo para demostrar que tenía derecho a hacer todo esto y que además era justo fue en la debilidad como entró en el proceso con Satanás para retomar por derecho la dirección de su reino perdido la promesa de la victoria debía ser puesta a prueba por el conflicto abierto en la carne el abogado divino humano de la defensa ha ganado el proceso escribe el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2 y versículos 1 y 2 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis pero si alguno ha pecado abogado tiene para con el padre a Jesucristo el justo él es propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo cuando Cristo vino en la carne tuvo que enfrentarse a tantas tentaciones siendo tentaciones reales como si ninguna promesa de salvación hubiera sido hecha ciertamente que sí de lo contrario hubiera estado protegido contra la tentación y entonces el conflicto no habría sido real sino simplemente imaginario vino este mundo para demostrar la injusticia del argumento presentado por Satanás ante el tribunal de Dios como abogado de la acusación es un procedimiento perfectamente legal Jesús ha ganado y recuperado legalmente el dominio y la dirección de su reino y de todos los que han sido liberados en el libro de apocalipsis del apóstol Juan en su capítulo 12 y versículo 10 la palabra griega que expresa la idea de que el acusador de nuestros hermanos ha sido abatido precipitado hace pensar en un fiscal que no tiene más acusaciones ni denuncias que formular delante del tribunal carece de argumentos tenemos un abogado que nos defiende en el tribunal que es Jesucristo en el cielo el señor Jesús no será jamás como fue antes y en ningún aspecto aquel que existía en forma de Dios ha tomado la forma de ser humano también llevará nuestra naturaleza humana delante del trono del padre durante la eternidad dice el señor en el evangelio de Juan en el capítulo 17 y versículo 22 yo les he dado la gloria que me diste Cristo no se ha rebajado nosotros hemos sido elevados la divinidad no se ha disminuido sino que la humanidad ha sido elevada en lugar de rebajarse al nivel en que estamos nosotros nos eleva por toda la eternidad hacia donde él está en lugar de ser privado de su gloria y colocarse donde nosotros estamos sin gloria alguna él ha puesto de lado esta gloria por un momento y ha llegado a ser nosotros mismos ha tomado nuestra naturaleza para siempre a fin de que esta naturaleza sea elevada hasta la gloria que él poseía antes que el mundo existiera bajo qué forma y en qué condiciones el proceso con Satanás se ha desarrollado en nuestra condición humana en mi naturaleza en vuestra naturaleza Cristo tuvo que tomar nuestra naturaleza caída escribe el apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 2 y versículo 17 por cuanto le era preciso ser en todos semejante sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo la concupiscencia de la carne la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida son tendencias al pecado que residen en la carne y que ejercen una atracción sobre nosotros en esto consiste la tentación pero la tentación no es el pecado mientras el deseo no es mantenido y acariciado no hay pecado pero nada más que acariciamos el deseo y lo mantenemos en nuestra mente nada más que le damos consentimiento y le acogemos en nuestro espíritu o que le alimentamos entonces ahí está el pecado y cuando el deseo se concretiza o tal vez no se concretiza por un acto el pecado es cometido consintiendo ya hemos hecho la cosa en la medida en que se considera la acción del pensamiento todo lo que a continuación aparece no es más que la parte sensual o sensorial es la satisfacción de la carne en consecuencia el único lugar de nuestra persona donde el Señor puede ayudarnos y librarnos es en la mente donde se desarrollan los pensamientos porque es ahí donde se encuentra la raíz misma del pecado es el lugar de la concepción del pecado es de ahí que parte el pecado es por eso que a pesar de que Jesús fuese constantemente tentado nunca levantó la mano para responder ni cuando fue escupido ni cuando le abofetearon o le golpearon en la cabeza ni durante su ministerio público cuando los sacerdotes en su maldad hacían cuanto podían para alterarle e irritarle no tuvo que retenerse ante tales gestos ya que ni siquiera el impulso era autorizado por tanto tenía nuestra naturaleza humana en la que tales impulsos son tan naturales y frecuentes podemos preguntarnos ¿por qué en él esos movimientos no se manifestaron en nuestra naturaleza humana? estaba sometido a la voluntad del Padre el poder de Dios por medio del Espíritu Santo luchaba contra el poder de la carne en el campo de batalla del pensamiento bajo todos los insultos y pruebas crueles en nuestra naturaleza humana en él estaba en calma tanto como cuando el Espíritu Santo bajo la forma de paloma le cubrió con su sombra en la ribera del Jordán que este pensamiento también esté en vosotros como dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 5 buenas noticias nosotros también podemos obtener la victoria leemos en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 4 y versículo 15 y también en el versículo 25 del capítulo 7 no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos un cristiano no puede contentarse con alterarse decir palabras malignas o hacer gestos agresivos y después justificarse diciendo soy un cristiano no debo decir ni hacer esto estamos destinados a estar completamente sometidos al poder de Dios y a la influencia del Espíritu Santo que nuestros pensamientos estarán completamente bajo su control de esta manera la victoria será ya nuestra y aún el impulso de los actos no será autorizado es en este punto que seremos cristianos en todo lugar y en todo tiempo en toda circunstancia a pesar de toda influencia las realidades de las que Cristo se ha encargado las que ha llevado que le han agobiado y cargado son las cosas más duras para la naturaleza humana y antes de llevar al éxito la acción que hemos emprendido debemos hacer frente a esas realidades aunque sean las más duras e insoportables para nuestra naturaleza humana si la batalla no está ya ganada para nosotros no es seguro que manifestemos un carácter cristiano en el momento en que nos será más necesario pero el Señor Jesús nos ha transmitido este poder precisamente que nos someterá a Él llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo como dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios en el capítulo 10 y versículo 5 la ley de Dios es escrita en el corazón en los rincones más íntimos en las cámaras secretas del corazón en la raíz y la fuente de los pensamientos es donde Cristo instala su trono así en la ciudadela del alma en el único lugar de entrada del pecado Dios establece su trono es ahí donde escribe su ley sólo puede resultar que una paz constante un maestro artesano que no se desanima fácilmente leemos en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 18 y versículos 3 y 4 descendía a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla ningún artista examina una de sus obras cuando aún está sin terminar para criticar sus imperfecciones la obra puede tener defectos pero aún no está terminada mientras trabaja para eliminar las imperfecciones no cesa hasta que la presenta tal como la consideró al comienzo sería terrible si el gran artesano al mirarnos dijera ese no vale para nada no actúa de esta manera nos considera tal como somos en su proyecto eterno en Cristo y continúa su formidable obra cada uno de nosotros puede mirar esta obra y decir no consigo ver como el Señor logrará modelar un cristiano a partir de mí y hacerme apto para vivir en el cielo o hacer de mí otro diferente si él nos mirara como nos miramos nosotros a nosotros mismos sería tan pobre artesano que no tendríamos jamás valor alguno pero no él nos mira tal como somos en su diseño como obra terminada actualmente tal como somos en nosotros mismos estamos hechos una ruina y llenos de cicatrices como un borrador como una piedra informe de la cantera un material en bruto pero él nos ve tal como somos en Cristo Jesús si tenemos confianza en él y le dejamos continuar su obra no nos ha dado un ejemplo de su trabajo Dios en Cristo ha puesto delante de nuestros ojos su trabajo completo y acabado en la carne de pecado nos dice mirad es esto lo que yo soy capaz de hacer con la carne de pecado tened confianza en mí y dejadme hacer quiero acabar este trabajo esto no es en absoluto nuestra obra otra mirada sobre vosotros mismos escribe el apóstol Pablo en la carta a los efesios en el capítulo 2 y versículos 8 y 10 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios pues somos hechula suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas al salir de la sala si miráis esta ventana que se encuentra al fondo de la misma desde el exterior puede parecer un caos de trozos de vidrio ensamblados al azar sin atractivo alguno para la vista pero si la miráis desde el interior de la sala veréis que se trata de una hermosa obra es una vidriera en la que se puede leer claramente justificados gratuitamente por su gracia por la redención que es en Cristo Jesús es algo así como la ley de Dios reproducida integralmente podemos mirarnos desde el exterior y todo nos parecerá oscuro y confuso como si se tratara de algo informe pero Dios mira esto desde el interior tal que es en Cristo Jesús si miramos la luz que Dios nos da desde el interior tal como somos en Cristo Jesús veremos claramente escrito por el Espíritu de Dios justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo veremos la totalidad de la ley de Dios escrita en el corazón y brillando en la vida tal como dicen estas palabras aquí está la perseverancia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 los que aceptan a Cristo no miran lo que son en Adán sino lo que son en Jesucristo hijos e hijas de Dios esto os hace felices recibamos todo esto en él Dios ha hecho perfecto su proyecto en relación con nosotros que el poder de Dios trabaje en nosotros nos saque de la muerte y nos coloque a la derecha de Dios en los lugares celestiales allí donde él se haya sentado como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3 y versículo 20 y en el capítulo 1 y versículo 20 así como también en el capítulo 2 y versículo 6 leamos ahora las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1 y versículos 11 y 12 en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo la realidad de las palabras no yo sino Cristo y sus consecuencias en la práctica escribe el apóstol Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 2 y versículos del 5 al 7 haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús Él siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres Cristo se vació completamente de sí mismo estaba muy lejos de manifestarse a sí mismo en forma alguna de manera que ninguna influencia se aventurara a salir de él con excepción de la influencia de su padre ningún ser humano podía venir a él salvo si el padre le atraía hacia Cristo como leemos en el evangelio de Juan en el capítulo 6 y versículo 44 esto muestra hasta qué punto él mismo estaba en segundo plano hasta qué punto se vació de sí mismo este proceso ha sido tan completo que ningún ser humano podía sentir influencia alguna o ser atraído hacia él salvo la influencia o atracción procedente del padre esto ilustra en qué consiste el hecho de glorificar a Dios se trata de vaciarse de sí mismo de tal modo que ninguna influencia salga del individuo salvo la influencia de Dios se trata de borrarse de tal modo que cada acto cada palabra sólo hable del padre cuando Cristo estuvo en la tierra estaba en nuestra carne humana carne portadora de pecado y cuando él se vació y se colocó en segundo plano el padre moraba en él y se manifestó en él de tal manera que todas las obras de la carne fueron eliminadas la gloria de Dios el carácter de Dios se manifestó en lugar de todo lo que podía venir del ser humano Dios fue manifestado en la carne en la carne de pecado Dios no se manifestó en una carne santa sin pecado sino en la carne de pecado quiere habitar en nuestra carne tocada por el pecado de tal manera que aunque esta carne está llena de pecado su carácter contaminado por el pecado no ensombrecerá a los demás a pesar del carácter corrompido de la carne de pecado la justicia la rectitud de Cristo y su carácter se manifestarán allí donde la persona se encuentre esta es la intención de Dios desde el principio y esto es lo que ha querido hacer en Cristo Jesús nuestro Señor la causa escondida de las recaídas leemos en la carta del apóstol Pablo a los gálatas en el capítulo 2 y versículos 17 y 18 ahora bien si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos pecadores es por esto que Cristo es ministro de pecado de ninguna manera porque si las cosas que destruí si las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago Jesús es el santo y justo como leemos en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 3 y versículo 14 no hay pecado en él como escribe el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3 y versículo 5 no solamente no ha cometido pecado como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 y versículo 22 sino que no conoció pecado tal como el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios en el capítulo 5 y versículo 21 escribió por tanto es imposible que un pecado cualquiera venga de él no transmite el pecado no hay traza alguna de impureza en el río de la vida que emana del corazón de Cristo traspasado no es ministro del pecado como el apóstol Pablo en su carta a los gálatas en el capítulo 2 y versículo 17 nos dice tal como hemos leído es decir no ha conducido a persona alguna a pecar si alguien ha buscado encontrar la justicia a través de Jesucristo y después se ha encontrado pecado en él es porque esta persona ha construido un dique para retener el río haciendo esto ha permitido que el agua se estanque no ha dejado curso libre a la palabra y donde no hay actividad viene la muerte nadie salvo él mismo puede ser culpado por ello si un cristiano abate y destruye sus pecados a través de Cristo pero más tarde los reconstruye vuelve a ser trasgresor de la ley le falta Cristo el cuerpo de pecado solo es destruido por la presencia personal de la vida de Cristo es destruido para cada ser humano porque en su propia carne la de Cristo Cristo ha abolido las enemistades la mentalidad carnal que caracteriza al pecador como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y versículos 14 al 16 nuestros pecados y debilidades fueron puestas sobre él para cada alma la victoria ha sido ganada y el enemigo ha sido desarmado solo tenemos que aceptar la victoria que Cristo ha conseguido nuestra fe hace real esta victoria la pérdida de la fe nos coloca fuera de esta realidad y entonces el cuerpo de pecado resurge destruyendo la fe reconstruimos el pecado por la incredulidad es un asunto personal y actual para cada individuo Dios no puede decir mentiras sobre nosotros el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 5 y versículo 1 escribe justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿qué es lo que esto significa? ¿qué significa ser justificado? muchos piensan que se trata de un centro de reinserción para poner a punto el hecho de ser aprobados por Dios un sucedáneo de la justicia efectiva y real la idea es que si alguien tan solo cree lo que la Biblia dice es considerado como justo pero en realidad no lo es es un gran error la justificación está relacionada con la ley el término significa realmente hacer justo ser justo es ajustarse a la ley ser recto virtuoso justificar a alguien es mostrar que él es justo hacer de él un actor de la ley ejecutor de los mandamientos de la ley ser justificado por la fe consiste simplemente en ser hecho actor o ejecutor de la ley por la fe no solamente todos han pecado sino que el pensamiento carnal es enemigo de Dios porque no está sometido a la ley de Dios y es incapaz de someterse como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 7 después que el hombre pecó es imposible que una obediencia posterior pueda compensar ese pecado el hecho de no robar nada hoy no puede anular el hecho de haber robado algo en el pasado y esto no disminuye en absoluto su culpabilidad la ley condena a un hombre que ha cometido un delito el año pasado por ejemplo aunque se haya abstenido de cometer otros delitos a partir del hecho delictivo cometido en sí mismo más aún es imposible para cualquiera por naturaleza someterse a la ley de Dios somos incapaces de cumplir los requerimientos de la ley de Dios yo sé que en mí esto es en mi carne no habita el bien dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 7 y versículo 18 el defecto no está en la ley sino en el ser humano pero lo que la ley no puede hacer la gracia de Dios lo hace puede justificar a un ser humano a qué ser humano justifica a pecadores ciertamente porque son los pecadores los que están necesitados de la justificación es por eso que está escrito pero el que no trabaja sino que cree en el que justifica al impío su fe le es contada por justicia dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 4 y versículo 5 esto no quiere decir que Dios silencie las faltas de una persona de tal manera que sea considerado justo cuando en realidad es valo sino que significa que hace de esta persona alguien que pone en acción o que practica la ley en el momento en que Dios declara justo a un hombre impío es en ese instante que ese hombre es un cumplidor de la ley ¿cómo somos justificados o hechos justos? escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 3 y versículos 23 y 24 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús releed este texto de romanos 3 23 pensando que justificar quiere decir que una persona es hecho actor es un agente de la ley entonces el texto se leería así somos hechos gratuitamente observadores de la ley por medio de la redención que es en Cristo Jesús la redención que es en Cristo Jesús es el valor o mérito o el poder del rescate de Cristo Cristo se da al pecador su justicia es dada a aquel que ha pecado y que cree esto no quiere decir que la justicia que Cristo ha realizado o producido hace casi dos mil años es simplemente depositada para ser acreditada a cuenta del pecador como una anotación en una cuenta bancaria sino que significa que su justicia presente activa le es dada así el que era pecador es transformado viene a ser una nueva persona porque posee la justicia misma de Dios vemos por tanto que no existe una condición más elevada que la de la justificación por la fe hace todo lo que Dios puede hacer por una persona salvo hacerla inmortal lo que ocurrirá en la resurrección pero esto no quiere decir que cuando la persona es justificada hecho un observador de la ley no hay más peligro de caer en pecado no el justo vivirá por la fe la fe y la sumisión a Dios deben ser ejercidas continuamente si quiero seguir siendo actor de la ley esto nos permite comprender claramente toda la fuerza de estas palabras luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera más bien confirmamos la ley como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 3 y versículo 31 en lugar de violar la ley y dejarla sin efecto en nuestras vidas la establecemos en nuestro corazón por la fe esto es así porque la fe lleva a Cristo al corazón y porque la ley de Dios se encuentra en el corazón de Cristo el que obedece es el Señor Jesucristo y su obediencia actúa en el corazón de todo aquel que cree a él sea la gloria para siempre la única forma de mirar al sol leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 3 y versículo 18 por tanto nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo el sol brilla en el cielo y nos gustaría mirarlo pero un simple abrir y cerrar de ojos nos dejará tan cegados que es necesario un tiempo para recuperar la visión normal pero si hacemos pasar la luz blanca y brillante del sol por un prisma triangular de vidrio transparente se descomponen los seis espectros de luz del arco iris del rojo al violeta el arco iris es la luz del sol en todo su esplendor el prisma nos ayuda a ver la luz del sol y así poder apreciarla en toda su belleza hace posible que podamos apreciar la belleza que de otro modo no podríamos ver en la luz del sol si intentamos mirar al sol a cara descubierta no veríamos nada seríamos cegados por su luz pero Dios es muchísimo más luminoso que el sol ¿qué efecto podría producir esa gloria sin par en nuestros ojos pecadores? esa gloria nos consumiría pero el Señor quiere que veamos su gloria es por eso que Jesús se coloca entre nosotros y la gloria del Padre y el Padre hace que toda su gloria se manifieste en Jesús y brille en su rostro de este modo podemos ver a Dios tal como Él es si mantenemos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús podemos ver la gloria de Dios manifestarse todos los días del año Cristo es como un prisma divino que refracta los rayos de la gloria de Dios estaremos de ese modo expuestos a la luz de Dios para que sus rayos refractados caigan sobre nosotros y se reflejen de esta manera otras personas verán constantemente la gloria de Dios permaneceréis en esa posición donde los rayos refractados de la gloria de Dios brillen a través de ese bendito prisma otra vez les habló Jesús diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino tendrá la luz de la vida leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 8 y versículo 12 y también podemos leer en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y versículos 14 al 16 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos el perdón un prodigioso poder en acción leemos estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 9 y versículos del 4 al 6 conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? o decir levántate y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados dijo entonces al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa veamos ahora una afirmación más corrientemente utilizada entre aquellos que lo han podido escuchar puedo entender que Dios perdona el pecado pero me resulta difícil creer que Dios pueda guardarme de cometer pecado estas personas que razonan de este modo deben aprender lo que significa el perdón de Dios Jesús curó al paralítico tal como hemos leído en el Evangelio de Mateo en el capítulo 9 y versículos del 4 al 6 para ilustrar el perdón de los pecados el poder que actúa en la curación de este hombre es el mismo poder que actúa en el perdón de los pecados las palabras de Jesús produjeron un cambio en el interior de este hombre la concepción habitual del perdón de Dios es la siguiente cuando Dios perdona el pecado el cambio ocurre en él es decir en Dios Dios simplemente cesa de culpar al que ha pecado esto equivale a decir que Dios experimenta un resentimiento hacia el pecador lo que no es en absoluto cierto no es a causa del resentimiento que tiene Dios en su corazón contra el pecador que le perdona sino que porque el pecador tiene algo en su corazón Dios es justo es el hombre el que va mal es por esto que Dios perdona al hombre a fin de que él también sea justo el poder que ha levantado al paralítico le hizo caminar también este poder se mantuvo en él para hacerle caminar continuamente a condición que mantuviese la fe y me hizo sacar del pozo la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos dice el salmo 42 solamente el poder perdonador de Dios nos guarda del pecado si después de haber recibido el perdón continuamos en el pecado es porque no nos hemos dado cuenta de la bendición que nos ha sido dada a través del perdón de los pecados la vida cristiana comienza por la recepción de la vida de Dios por la fe ¿cómo continúa esta vida? exactamente como ha comenzado simplemente agarrando firmemente la vida que perdona el pecado en el punto de partida Dios perdona el pecado quitándolo reconcilia consigo mismo al pecador rebelde quitándole su rebelión el secreto de la victoria el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 6 y versículo 19 escribió así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia el secreto de la victoria se encuentra en la rendición en la recapitulación completa a Dios acompañada por un deseo sincero de hacer su voluntad en el conocimiento del hecho de que nos acepta como sus siervos y en el hecho de mantener esta sumisión y abandonarnos entre sus manos frecuentemente para obtener la victoria solo hace falta repetir insistentemente ciertamente señor soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones como leemos en el salmo 116 versículo 16 se trata de decir de manera insistente señor me he entregado a ti que tu voluntad se haga y no se cumplan los deseos de la carne pero una vez que tomamos conciencia de la fuerza de esta declaración de la escritura que hace de nosotros siervos de Dios los pensamientos que siguen vienen a nuestra mente si soy verdaderamente un instrumento en tus manos no me utilizarás para hacer mal no me permitirás hacer el mal mientras esté en tus manos si soy preservado del mal es porque él me guarda ya que yo no puedo guardarme a mí mismo quiere impedirme hacer el mal porque ha manifestado este deseo y ha demostrado su capacidad de conseguirlo dándose a sí mismo por mí en consecuencia me preservará de hacer el mal todos esos pensamientos pueden atravesar la mente en un instante después viene el gozo de la seguridad que seremos guardados del terrible mal este gozo se expresa naturalmente por agradecimientos y testimonios de gratitud hacia dios mientras le damos gracias el enemigo y su tentación se retiran y la paz de dios llena el corazón solo entonces descubrimos que el gozo que viene de creer sobrepasa de lejos al gozo de abandonarnos al pecado leemos en el evangelio de mateo en el capítulo 6 y versículos 9 y 13 padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre no nos metas en tentación sino líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder la gloria por los siglos de los siglos amén